Bien. Pero, maldición. Yo no puedo sumar o restar de ese modo. No sé si está bien contar personas como se cuentan números. Pero entonces, ¿qué haces? ¿A quiénes matas? El segundo año que estuve en Codo, donde era coordinador de trabajo, el sindicato redujo las raciones. La gente que trabajaba seis horas recibía raciones completas, apenas suficientes para esa clase de trabajo. Los que trabajaban media jornada recibían tres cuartos de ración. Si estaban enfermos o demasiado débiles para trabajar, les daban media ración. Una media ración no alcanzaba para que se curasen, aunque los mantenía vivos. Pero no volvían al trabajo. Yo era el encargado de poner a la gente a media ración, gente que ya estaba enferma. Yo trabajaba todo el día, ocho, diez horas algunas veces, trabajo burocrático, de modo que obtenía raciones completas. Las ganaba. Las ganaba confeccionando las listas de los que pasarían hambre. Los ojos claros del hombre miraban adelante, la luz seca. Como tú dijiste, tenía que contar a la gente. ¿Renunciaste? Sí, renuncié. Fui a Valle Grande. Pero algún otro se encargó de las listas en las refinerías de Codo. Siempre hay alguien dispuesto a hacer listas. Ves, eso es lo que está mal, dijo el conductor mirando el fuego con el ceño fruncido. Tenía una cara y un cráneo morenos y desnudos, no le quedaba bello ni pelo entre los pómulos y el occipital, aunque no podía tener más de cuarenta y cinco. Era una cara fuerte, dura e inocente. Eso es lo que está espantosamente mal. Tenían que haber clausurado las refinerías. No se le puede pedir a un hombre que haga una cosa así. No son mosodonianos acaso. Un hombre puede perder los estribos, de acuerdo. Eso es lo que le pasaba a la gente que atacaba los trenes. Tenían hambre, los niños tenían hambre, hacía demasiado tiempo que estaban hambrientos, y allí había comida y no era para ti, perdías los estribos y atacabas. Lo mismo con el amigo, esa gente le estaba destrozando el tren, perdió los estribos y retrocedió. No. No le importó nada. No en ese momento. Más tarde tal vez. Pues se sintió enfermo cuando vio lo que había hecho. Pero lo que te hacían hacer, diciendo este vive y aquel muere. Nadie tiene derecho a hacer ese trabajo o de pedirle a algún otro que lo haga. Han sido malos tiempos, hermano, dijo el pasajero con gentileza, observando la llanura deslumbrante donde los espectros del agua ondulaban y volaban con el viento. El viejo dirigible de carga anadeó por encima de las montañas y amarró en el aeropuerto en la montaña Riñón. Bajaron tres pasajeros. En el preciso momento en que el último de los tres pisaba el suelo, el suelo se encrespó y se encabritó. Terremoto, observó el hombre. Era un residente local que regresaba a casa. Maldito sea, mira ese polvo. Algún día aterrizaremos aquí y no habrá más montaña. Dos de los pasajeros optaron por esperar a que cargaran los camiones. Shevet prefirió caminar, pues el residente decía que Chacar quedaba a sólo unos seis kilómetros montaña abajo. El camino avanzaba en una sucesión de curvas largas con una corta elevación al final de cada una. En las laderas ascendentes, a la izquierda del camino, y en las descendentes a la derecha, crecían espesos matorrales de olum. Hideras de altos árboles olum, espaciados como si hubiesen sido plantados, seguían los cursos de agua subterránea a lo largo de las laderas. En la cresta de una elevación, Shevet vio el oro claro del crepúsculo por encima de las colinas replegadas y oscuras. Excepto el camino mismo, que descendía hacia las sombras, no había señales de vida humana. Cuando empezaba a bajar, el aire gruñó levemente, y Shevet sintió algo extraño. No una sacudida, no un temblor, sino un desplazamiento, una convicción de que las cosas andaban mal. Completó el paso que estaba dando, y allí estaba el suelo, que le recibió el pie. Continuó andando. El camino seguía allí muy quieto. Shevet nunca había estado en peligro, pero nunca tampoco se había sentido tan cerca de la muerte. La muerte estaba en él, debajo de él. La tierra misma era insegura, traidora. Lo perdurable, aquello en que se puede confiar, es una promesa hecha por la mente humana. Shevet sintió el aire frío, limpio, en la boca y los pulmones. Prestó atención. Un torrente de montaña atronaba en algún sitio, abajo entre las sombras. Llegó a Chacar cuando caía la noche. El cielo era de un violeta sombrío por encima de los cerros negros. Los faroles resplandecían en la calle claros y solitarios. Las fachadas de las casas parecían bosquejos a la luz artificial, contra el fondo oscuro del desierto. Había numerosos solares vacíos, casas solitarias. Un poblado antiguo, un pueblo fronterizo, aislado, disperso. Una mujer que pasaba le indicó a Shevet las señas del domicilio 8. Por ese camino, hermano, pasando el hospital, al fondo de la calle. La calle corría hacia la oscuridad al pie de la ladera y terminaba en la puerta de un edificio bajo. Entró y se encontró en el vestíbulo de un domicilio rural que le recordó la infancia, los lugares de libertad, montaña del tambor, llanos anchos, donde había vivido con su padre. La luz débil, las esteras remendadas, un papel que describía las actividades de un grupo local de instrucción para mecánicos, un aviso de las reuniones del sindicato, un volante anunciando la representación de una obra teatral tres décadas atrás, sujeto a la cartelera. Un cuadro enmarcado de odo en la prisión, obra de algún aficionado, colgado sobre el sofá de la sala común, un armonio de fabricación casera, una lista de residentes, y el horario del agua caliente en los baños pegado junto a la puerta. Sherut, Tacber, número 3. Shevet golpeó, observando el reflejo de la luz del pasillo en la superficie oscura de la puerta, que no cerraba bien. Una mujer dijo desde dentro. Adelante. Shevet abrió la puerta. La luz brillante de la habitación estaba detrás de ella. Por un momento no pudo distinguirla, no pudo estar seguro de que era Tacber. Ella estaba de pie frente a él. Alargó una mano, como para echarlo o abrazarlo, un ademán incierto, inconcluso. Él le tomó la mano, y entonces se acercaron, se abrazaron, y permanecieron unidos sobre la tierra insegura, traidora. Entra dijo Tacber. Oh, entra, entra. Shevet abrió los ojos. Un poco más lejos, en el cuarto, que todavía parecía muy iluminado, vio la cara seria, atenta de una niña. Sadik, este es Shevet. La niña se acercó a Tacber, se le abrazó a la pierna, y se echó a llorar. —Pero no llores, ¿por qué lloras, Almita? —¿Por qué lloras tú? murmuró la niña. —Porque soy feliz. Solo porque soy feliz. Siéntete en mi falda. —Shevet, Shevet. Tu carta llegó ayer. Pensaba ir al teléfono cuando llevara a Sadik a dormir. Decías que llamarías esta noche. No que venirías. —Oh, no llores, Sadik, mira, yo ya no lloro, ¿ves que no? —El hombre también lloraba. Claro que lloraba. Sadik lo observaba con una curiosidad recelosa. Había cumplido cuatro años. Tenía una cabeza redonda, una cara redonda. Era redonda, morena, afelpada, suave. No había muebles en el cuarto excepto las plataformas de dos camas. Tacber se había sentado en una de ellas con Sadik en el regazo. Shevet se sentó en la otra y estiró las piernas. Se secó los ojos con el dorso de las manos, y extendió los nudillos para mostrarlos a Sadik. —Ves, dijo, están mojados. Y la nariz gotea. ¿Tienes un pañuelo? —Sí. ¿Tú no? —Tenía, pero se perdió en una lavandería. —¿Puedes compartir el pañuelo que yo uso? dijo Sadik luego de una pausa. —Él no sabe dónde está, dijo Tacber. Sadik bajó del regazo de su madre y buscó un pañuelo en un cajón del armario. Se lo dio a Tacber, quien se lo alcanzó a Shevet. —Está limpio, le dijo Tacber con su sonrisa ancha. Mientras Shevet se secaba la nariz, Sadik lo observaba atentamente. —¿Hubo un terremoto aquí hace un rato? preguntó Shevet. —Tiembla todo el tiempo, al final ni lo notas, dijo Tacber, pero Sadik, encantada de proporcionar información, dijo con su voz aguda aunque cálida. —Sí, hubo uno grande antes de la cena. Cuando hay un terremoto las ventanas se ríen y el piso tiembla, y tienes que quedarte en el portal o fuera de casa. Shevet miraba a Tacber. Ella lo miraba a él. Tacber había envejecido más de cuatro años. Nunca había tenido muy buenos dientes, y ahora había perdido dos, los dos premolares, y se le veían los huecos cuando sonreía. La piel no tenía ya la tersura delicada de la juventud, y el cabello, cuidadosamente recogido en la nuca, era opaco. Shevet veía claramente que Tacber había perdido la gracia de la juventud, que ahora parecía una mujer común, fatigada, ya casi en la mitad de la vida. Veía todo esto con claridad, como ningún otro hubiera podido verlo, desde la perspectiva de años de intimidad y de añoranza. La veía tal como ella era. Las miradas se encontraron. ¿Cómo? ¿Cómo han marchado las cosas por aquí? Preguntó Shevet, enrojeciendo de súbito y hablando obviamente a la aventura. Ella sintió la ola palpable, el aluvión del deseo de Shevet. También ella se ruborizó ligeramente y sonrió. Dijo con su voz grave. Oh, lo mismo que cuando hablamos por teléfono. Eso fue hace seis décadas. No cambian mucho las cosas por aquí. Es muy hermoso todo esto. Las colinas. En los ojos de Tacber veía la oscuridad de los valles entre las montañas. El deseo sexual creció abruptamente, y por un instante se sintió mareado. Al fin consiguió dominarse. ¿Crees que te gustaría quedarte aquí? Preguntó. Me da lo mismo, respondió ella, con su voz extraña, sombría, aterciopelada. Todavía te gotea la nariz, observó Sadiq, preocupada, pero sin ansiedad. Alégrate, no es demasiado grave, dijo Shevet. Tacber dijo. Calla, Sadiq, no seas egotista. Y los dos adultos se echaron a reír. Sadiq seguía estudiando a Shevet. En realidad me gusta el pueblo, chef. La gente es simpática. Es gente. Pero no hay demasiado trabajo. Es simple trabajo de laboratorio en el hospital. El problema de la escasez de técnicos está prácticamente resuelto. Podría marcharme pronto sin dejarlos en la estacada. Me gustaría volver a Benay, si eso es lo que querías decir. ¿Te han dado otra vez el puesto? No pedí ninguno, y no he averiguado. Estuve en camino toda una década. ¿Qué estuviste haciendo en el camino? Viajando, Sadiq. Ha tenido que atravesar medio mundo, desde el sur, desde los desiertos, para venir a reunirse con nosotras, dijo Tacber. La niña sonrió, se acomodó en la falda de Tacber, y bostezó. ¿Has comido, chef? ¿Estás cansado? Tengo que llevar a esta niña a dormir. Estábamos por salir cuando llegaste. ¿Ya duerme en el dormitorio? Desde principios de este trimestre. Ya tenía cuatro, explicó Sadiq. Se dice ya tengo cuatro, dijo Tacber, dejándola resbalar suavemente para ir hasta el armario en busca del abrigo. Sadiq se quedó de pie, de perfil, delante de Shebek. Parecía muy pendiente de él. Pero tenía cuatro, ahora tengo más de cuatro, le dijo. Una temporalista lo mismo que el padre. ¿No puedes tener cuatro y más de cuatro al mismo tiempo, verdad que no? Preguntó la niña, adivinando la aprobación de Shebek, y hablándole directamente. Oh sí, claro. Y puedes tener cuatro y casi cinco al mismo tiempo, además. Sentado en la plataforma baja, Shebek podía mantener la cabeza al nivel de la de Sadiq, para que ella no tuviera que mirarlo alzando los ojos. Pero me había olvidado de que tienes casi cinco, sabes. La última vez que te vi eras apenas menos que nada. ¿De veras? El tono era de evidente coquetería. Sí. Eras así de grande. Shebek se paró las manos, no a mucha distancia. ¿Ya sabía hablar? ¿Sabías decir o hay un par de cosas más? ¿Despertaba a todos en el domicilio, como el bebé de Cheven? Inquirió Sadiq con una sonrisa ancha, alborozada. Por supuesto. ¿Y cuándo aprendí a hablar de verdad? Al año y medio más o menos, dijo Takwer, y no has parado desde entonces. ¿Dónde está el sombrero, Sadiqiki? En la escuela. Odio el sombrero que uso, informó Sadiq Shebek. Caminaron con la niña por las calles ventosas hasta el dormitorio del centro de aprendizaje, y la acompañaron a la antesala. Era un lugar pequeño y también desmantelado, pero lo alegraban las pinturas de los niños y varias miniaturas de bronce que reproducían máquinas, y una multitud de casas de juguete y gente de madera pintada de distintos colores. Sadiq se despidió de su madre con un beso, y volviéndose a Shebek alzó los brazos. Él se agachó y la niña lo besó formal pero resueltamente. Buenas noches. Dijo. Y entró con la asistente nocturna, bostezando. Oyeron la voz de la niña, y la voz calmosa de la asistente, sosegándola. Es hermosa, Takwer. Hermosa, sana, inteligente. Está malcriada, me temo. No, no. Lo has hecho bien, fantásticamente bien. En tiempos como estos. No fueron tan malos por aquí, no como en el sur, dijo Takwer, mirándolo a la cara cuando salieron del dormitorio. Aquí los niños podían comer. No demasiado bien, pero lo suficiente. Aquí una comunidad puede cultivar alimentos. Si no hay otra cosa, están los matorrales de Orum. Puedes recoger las semillas y molerlas para hacer harina. Aquí nadie pasó hambre. Pero es cierto que he malcriado a Sadik. La amamanté hasta los tres años, claro, ¿por qué no?, cuando no había nada bueno para alimentarla. Sin embargo, en la planta de investigación de Rolny no estaban de acuerdo. Pretendían que la dejara en el parvulario todo el día. Decían que yo parecía una propietaria con la niña, y que no ponía todo de mi parte para que la sociedad saliera de la crisis. En realidad, tenían razón. Pero eran tan puritanos. Ninguno de ellos comprendía lo que es sentirse solo. Era un grupo sin carácter. Pero las mujeres me hostigaban más que los otros porque seguía dando de mamar. Auténticas aprovechadas del cuerpo. Lo soporté, pues allí la comida era buena, y yo probaba buscando algas comestibles, pues algunas veces se obtenía más que una ración normal, aunque en verdad sabían a cola, hasta que al fin encontraron a alguien que se adaptaba mejor. Entonces fui a nuevo principio por unas diez décadas. Eso fue en el invierno, hace dos años, esa larga temporada en que el correo no funcionó, cuando las cosas andaban tan mal allí donde estabas. En nuevo principio vi este puesto en la lista, y vine. Sadik siguió conmigo en el domicilio hasta este otoño. Todavía la echo de menos. Hay tanto silencio en el cuarto. ¿No hay una compañera de cuarto? Sherut. Es muy buena, pero trabaja en el hospital en el turno de noche. Era tiempo que Sadik se fuera, le hace bien convivir con otros niños. Se estaba volviendo tímida. Lo tomó muy bien, lo de ir allí, con mucho estoicismo. Los niños pequeños son estoicos. Lloran por un simple porrazo, pero las cosas grandes las toman como vienen, no lloriquean como tantos adultos. Siguieron caminando lado a lado. Habían salido las estrellas otoñales, increíbles en número y en brillantez, titilando y casi parpadeando a causa del polvo levantado por el terremoto y el viento, y el cielo entero parecía temblar, un centelleo de briznas de diamante, un chisporroteo de sol sobre un mar de tinieblas. Bajo aquel esplendor inquieto se recortaban las colinas negras y compactas, los cantos de los tejados, la media luz de los faroles de la calle. Hace cuatro años, dijo Shebek. Hace cuatro años que volví a Avenay, de ese lugar en Levante del Sur. ¿Cómo se llamaba? Saltos colorados. Era una noche como esta, con viento, con estrellas. Corrí, corrí todo el trayecto desde la calle de los llanos hasta el domicilio. Y no estabais allí, os habíais marchado. Cuatro años. En el momento en que me fui de Avenay supe que había sido una locura marcharme. Con hambruna o sin hambruna, tenía que haber rechazado el puesto. Eso no habría cambiado mucho las cosas. Sabúl me estaba esperando para anunciarme que me habían echado del instituto. Si yo hubiese estado allí, no te habrías ido a la polvareda. Tal vez no, pero tampoco hubiéramos estado juntos. Hubo un tiempo en que parecía que nada podía continuar en pie, ¿no es cierto? Las poblaciones del sudoeste. No había quedado un solo niño allí. Y todavía no han vuelto. Mandaron a la gente al norte, a regiones donde había comida, o alguna posibilidad de que la hubiera. La gente se quedó allí para atender a las minas y las refinerías. Es un milagro que nos hayamos salvado todos nosotros, ¿no? Pero maldita sea, me voy a dedicar a mi trabajo por un tiempo, ahora. Tacber le tomó el brazo. Shebeck se detuvo en seco, como fulminado de golpe por aquel contacto. Ella lo sacudió, sonriendo. ¿No comiste, no? No. Oh, Tacber, he estado enfermo por ti, enfermo por ti. Se unieron, abrazándose con pasión, en la calle oscura entre los faroles, bajo las estrellas. Se separaron con igual brusquedad, y Shebeck retrocedió hasta recostarse contra la pared más cercana. Será mejor que coma algo, dijo, y Tacber añadió, sí, o te caerás en la calle. Vamos. Caminaron a lo largo de la calle hasta el comedor, el edificio más grande de Chacar. La hora de la cena había pasado, pero los cocineros estaban comiendo, y pudieron ofrecer al viajero un tazón de caldo y el pan que quisiera. Estaban todos sentados alrededor de la mesa más próxima a la cocina. Las otras mesas ya habían sido preparadas para el desayuno de la mañana. La gran sala era cavernosa, el techo se perdía en las sombras, y el fondo estaba a oscuras excepto allí donde una vasija o un tazón parpadeaban sobre una mesa oscura reflejando la luz. Los cocineros y los ayudantes eran un grupo callado, cansado después de las tareas del día. Comían deprisa, sin hablar demasiado ni prestar demasiada atención a Tacber y el desconocido. Uno tras otro terminaron de cenar, se levantaron, y llevaron los platos a las artesas de la cocina. Una mujer vieja dijo al levantarse. No corre prisa, a Mari, todavía les queda para una hora de lavado. Tenía una cara agria, y parecía una mujer dura, poco maternal, poco benévola. Pero hablaba con compasión, con la candad de los iguales. No podía hacer nada por ellos, pero dijo no corre prisa, y los observó un instante con una mirada de amor fraterno. Ellos no podían hacer más por ella, y poco más el uno por el otro. Regresaron al domicilio 8, habitación 3, y allí el largo deseo fue realizado. Ni siquiera encendieron la lámpara. A los dos les gustaba hacer el amor en la oscuridad. La primera vez todo concluyó cuando Shebek entró en ella. La segunda vez lucharon y gritaron en una furia gozosa, y prolongando el clímax como si dilataran el momento de la muerte. La tercera vez ambos estaban casi dormidos, y giraron alrededor del centro del placer infinito, el uno alrededor del ser del otro, como planetas que giraran ciegos, silenciosos, en el torrente de la luz del sol, alrededor del centro común de gravedad, meciéndose, girando interminablemente. Takver se despertó al amanecer. Se acodó sobre el lecho y miró más allá de Shebek el rectángulo gris de la ventana, y luego miró a Shebek. Shebek yacía de espaldas, respirando tan apaciblemente que el pecho no se le movía apenas, la cara ligeramente vuelta hacia abajo, remota y grave en la penumbra del alba. Hemos llegado, pensó Takver, desde una gran distancia al uno al otro. Siempre lo hemos hecho. A través de grandes distancias, a través de años, a través de abismos de casualidad. Porque él viene de tan lejos, nada puede separarnos. Nada, ni la distancia, ni los años, puede ser más grande que la distancia que siempre estuvo entre nosotros, la distancia de nuestro sexo, la diferencia de nuestro ser, la de nuestras mentes. Esa brecha, ese abismo que salvamos con una mirada, un roce, una palabra, la cosa más simple del mundo. Mira lo lejos que está, dormido. Mira lo lejos que está, lo lejos que está siempre. Pero vuelve, vuelve, vuelve. Takver avisó que dejaba el trabajo del hospital de Chacar, pero se quedó hasta que pudieron reemplazarla en el laboratorio. Cumplía un turno de ocho horas. En el tercer trimestre del año 168 mucha gente continuaba aún en los puestos de emergencia de jornada larga, pues si bien la sequía había terminado en el invierno anterior, la economía no se había recuperado aún. Jornadas largas y raciones cortas era todavía el lema de quienes se ocupaban de tareas especializadas, pero ahora la comida era adecuada para el trabajo del día, cosa que no había ocurrido un año atrás y dos años atrás. Shebeck no hizo mucho durante un tiempo. No se consideraba enfermo. Al cabo de cuatro años de hambruna todos estaban habituados a los efectos de la escasez y la desnutrición, y los consideraban normales. Tenía la tos del polvo, endémica en las comunidades del desierto del sur, una irritación crónica de los bronquios parecida a la silicosis y otras enfermedades de los mineros, pero también esta tos era inevitable en los parajes en que había vivido. Disfrutaba del hecho de que si no tenía ganas de hacer nada, no habría nada que tuviese que hacer. Durante algunos días él y Sherwood compartieron el cuarto en las señoras de luz, durmiendo ambos hasta bien avanzada la tarde. Luego Sherwood, una mujer plácida de cuarenta años, se mudó a la casa de otra mujer, que trabajaba de noche, y Shebeck y Tuckberg tuvieron el cuarto para ellos solos durante las cuatro décadas que aún permanecieron en Chacar. Mientras Tuckberg estaba en el trabajo, Shebeck dormía, o paseaba por los campos o por las colinas secas y desnudas en lo alto del poblado. Iba a última hora de la tarde al centro de aprendizaje y observaba a Sarik y a los otros niños en los patios de juego, o participaba con pasión, como suelen hacerlo los adultos, en algún proyecto de los niños. Un grupo de desaforados carpinteros de siete años, o un par de topógrafos de doce que tenían problemas con la triangulación. Luego caminaba con Sadik hasta el cuarto. Se reunían con Tuckberg cuando ella salía del trabajo e iban juntos a los baños o al comedor. Una o dos horas después de la cena llevaban otra vez a la niña al dormitorio y volvían al domicilio. Los días eran maravillosamente plácidos, al sol del otoño, en el silencio de las colinas. Fue para Shebeck un tiempo fuera del tiempo, al margen de la corriente, y real, duradero, encantado. Él y Tuckberg conversaban a veces hasta muy tarde. Otras noches se acostaban poco después del anochecer, y dormían nueve horas, diez horas, en el silencio profundo, cristalino de la noche montañesa. Shebeck había traído equipaje. Una caja pequeña y andrajosa de cartón de fibra con su nombre escrito con tinta negra en grandes letras. Cuando iban de viaje todos los anarrestes llevaban papeles, recuerdos, el par de botas de repuesto en el mismo tipo de caja, canon de fibra de color naranja, rayado y abollado. La de Shebeck contenía la camisa nueva que había recogido al pasar por Avenay, un par de libros y algunos papeles, y un objeto curioso que en reposo y dentro de la caja parecía consistir en una serie de aros planos de alambre y algunas cuentas de vidrio. Lo mostró a Sarik, con cierto misterio, a la segunda noche de estar allí. «Es un collar», dijo la niña con asombro. La gente de las pequeñas ciudades usaba joyas en abundancia. En la sofisticada Avenay había un sentido más claro de la tensión entre el principio de la no propiedad y el impulso a adornarse, y allí un anillo o un broche eran el límite del buen gusto. Pero en el resto del planeta la relación entre lo estético y lo adquisitivo no preocupaba a nadie. La gente se engalanaba sin ninguna vergüenza. La mayoría de los distritos contaba con un joyero profesional que trabajaba por amor y por la fama, y con talleres artesanales donde cada uno podía satisfacer algún gusto personal con los modestos materiales accesibles. Cobre, plata, avalorios, espíneles, y los diamantes rojos y amarillos de Levante del Sur. Sadik no había visto muchas cosas brillantes y delicadas, pero reconoció el collar. «No, mira», le dijo su padre, y con solemnidad y destreza levantó el objeto del hilo que unía los aros. Colgado de la mano de Shebek, el objeto se animó, los aros giraron libremente, describiendo airosas esferas concéntricas, las cuentas de vidrio centellaron a la luz de la lámpara. «Oh, hermoso». Dijo la niña, «¿Qué es?» Se cuelga del techo. «Hay un clavo aquí». El gancho para el abrigo servirá, hasta que pueda conseguir un clavo en suministros. «¿Sabes quién lo hizo, Sadik?» «No. Tú lo hiciste». «Ella lo hizo». «La madre». «Lo hizo ella». Se volvió a Takwer. «Es mi favorito, el que tenía colgado sobre el escritorio». Le di los otros a Verak. No los iba a dejar allí para la vieja como se llama, Missia Envidia, del fondo del corredor. «Oh». «Bunup». Hacía años que no pensaba en ella. Takwer se sacudía de risa. Miraba el móvil como atemorizada. Sadik continuaba observándolo mientras giraba, silencioso, buscando su equilibrio. «Desearía», dijo al cabo, con cautela poder compartirlo una noche sobre la cama del dormitorio. «Haré uno para ti, alma querida. Todas las noches». «¿De verdad puedes hacerlos, Takwer?» «Bueno, los hacía. Creo que podría hacerte uno». Ahora las lágrimas eran visibles en los ojos de Takwer. Shebek la abrazó. Los dos estaban todavía impacientes, demasiado tensos. Sadik los observó abrazados un momento con una mirada serena, una mirada tranquila, atenta, y luego se volvió a contemplar el ocupante del espacio deshabitado. Cuando estaban solos, por las noches, hablaban a menudo de Sadik. Takwer se preocupaba demasiado por la niña, a falta de otras intimidades, y las ambiciones y angustias maternas le turbaban de algún modo el sentido común. Aquello no era natural para Takwer. Ni la competencia ni la sobreprotección eran motivos poderosos en la vida de una Naresti. Le alegraba poder confesar esas preocupaciones y librarse de ellas, ahora que la presencia de Shebek se lo permitía. Las primeras noches era ella quien llevaba la mayor parte de la conversación, y él escuchaba como hubiera podido escuchar una música o el rumor del agua, sin intentar responder. No había hablado mucho, desde hacía cuatro años. Había perdido el hábito de la conversación. Takwer, como siempre hasta ahora, lo sacaba del silencio. Más adelante, era él el que hablaba más, aunque siempre pendiente de las respuestas de ella. ¿Te acuerdas de Tirín? Le preguntó una noche. Hacía frío. Había llegado el invierno, y el cuarto, el más alejado de los hornos del domicilio, nunca se calentaba mucho, ni aún con la llave totalmente abierta. Habían quitado las rompas de cama de las dos plataformas y estaban acurrucados juntos en la más próxima al calefactor. Shebek usaba una camisa viejísima, muy lavada, para abrigarse el pecho, pues le gustaba estar en cama sentado. Takwer, sin nada de ropa, se había tapado hasta las orejas. ¿Qué fue de la manta naranja? Dijo. ¿Qué propietaria? La dejé. ¿A mí sí a envidia? ¡Qué pena! No soy propietaria. Solo sentimental. Fue la primera manta que nos abrigó. No, no fue esa. Creo que usamos otra manta allá arriba en el Neteras. Si la usamos, no la recuerdo. Takwer rió. ¿Por quién me preguntaste? Tirín. No recuerdo. Del regional de Poniente del Norte. Un chico trigueño, de nariz respingonada. Oh, Tirín. Claro. Estaba pensando en Avenay. Lo vi, en el sudeste. ¿Viste a Tirín? ¿Cómo estaba? Shebek no dijo nada durante un momento, pasando un dedo por la trama de la manta. ¿Recuerdas lo que Vedad nos contó? Que seguían dándole puestos glegish, y que iba de un lado a otro, y que por último fue a la isla segvina, ¿no? Y que luego le perdió la pista. ¿Viste la obra que presentó, la que le creó todos los problemas? ¿En el festival de verano, después que tú te fuiste? Oh, sí. No la recuerdo. Hace tanto tiempo. Era tonta. Ingeniosa. Tirín era ingenioso. Pero tonto. Era sobre un urrasti, eso es. Este urrasti se esconde en un tanque hidropónico en el carguero a la luna, y respira por una pajita, y come las raíces de las plantas. Te dije que era tonta. Y así viaja de contrabando a Anarres. Y entonces va de aquí para allá tratando de comprar cosas en los depósitos, y de venderle cosas a la gente, y guardando pepitas de oro hasta que lleva tantas encima que no puede moverse. Entonces tiene que quedarse donde está, y construye un palacio, y se llama a sí mismo el amo de Anarres. Y había una escena muy divertida en la que él y la mujer quieren copular, y ella está abierta de par en par y dispuesta, pero él no puede hacerlo hasta haberle dado primero las pepitas de oro, para pagarle. Y ella no las quiere. Eso era cómico, la mujer tirada en el suelo y agitando las piernas, y él abalanzándose sobre ella, y de pronto saltaba como si lo hubieran mordido, diciendo. No debo. No es moral. No es buen negocio. Pobre Tirín. Era tan divertido, y tan vital. ¿Él hacía el papel del Urrasti? Sí. Estaba maravilloso. Me mostró la obra. Varias veces. ¿Dónde te encontraste con él? ¿En Valle Grande? No, antes, en Codo. Era portero de la fábrica. ¿Él lo había elegido? No creo que Tir estuviera en condiciones de elegir, en ese entonces. Berat siempre pensó que lo obligaron a ir a Segvina, que lo forzaron a solicitar terapia. No sé. Cuando lo vi, varios años después de la terapia, era una persona destruida. ¿Piensas que le hicieron algo en Segvina? No sé. Yo creo que el hospicio trata en serio de dar refugio y amparo a la gente. Según las publicaciones sindicales, son al menos altruistas. Dudo que llevarán a Tirina ese extremo. ¿Pero qué lo destruyó, entonces? ¿Sólo no haber encontrado el puesto que quería? La obra lo destruyó. ¿La obra? ¿El alboroto que armaron esos viejos inmundos? Oh, pero escucha, para que te vuelva loco un sermón moralista de ese tipo, tienes que estar loco antes. Con no hacerles caso. Tir ya estaba loco. De acuerdo con las pautas de nuestra sociedad. ¿Qué quieres decir? Bueno, yo creo que Tir es un artista nato. No un artesano. Un creador. Un inventor destructor, de esa especie que tiene que ponerlo todo patas arriba y luego darlo vuelta del revés. Un escritor satírico, un genio moraz. ¿Tan buena era la obra? Preguntó Takber ingenuamente, asomando unos centímetros por debajo de las mantas y estudiando el perfil de Shebeck. No, no lo creo. Ha de haber sido graciosa en escena. Al fin y al cabo, no tenía más de veinte años cuando la escribió. La sigue escribiendo todo el tiempo. Nunca ha escrito ninguna otra cosa. ¿Sigue escribiendo la misma obra? Sigue escribiendo la misma obra. Uf, dijo Takber con piedad y horror. Cada dos décadas venía a verme y me la mostraba. Y yo la leía, o hacía como que la leía y trataba de hablar con él de la obra. Él necesitaba desesperadamente hablar de la obra, pero no podía. Tenía demasiado miedo. ¿De qué? No entiendo. De mí. De todos. Del organismo social, del género humano, de la fraternidad que lo rechazaba. Cuando un hombre se siente solo contra todos, bien puede tener miedo. ¿Quieres decir que solo porque alguna gente tachó la obra de inmoral y dijo que no podía tener un puesto en la enseñanza, decidió que todo el mundo estaba contra él? Eso es un poco absurdo. ¿Pero quiénes estaban a favor? Dap estaba. Todos los amigos. Pero los perdió. Le dieron un destino lejano. ¿Por qué no lo rechazó, entonces? Escucha, Takber. Yo pensé lo mismo, exactamente. Es lo que decimos siempre. Tú lo dijiste, que hubieras tenido que negarte a ir a Ronji. Yo lo dije ni bien llegué a Kodo. Soy un hombre libre, no tenía por qué venir aquí, siempre lo pensamos, y lo decimos, pero no lo hacemos. Conservamos nuestra capacidad de iniciativa arropada y a salvo en nuestra mente, como en un cuarto en el que podemos entrar y decir. No tengo la obligación de hacer nada, puedo elegir, soy libre. Y luego salimos de la guardilla de nuestra mente, y vamos a donde nos manda la CPD, y nos quedamos allí hasta que nos cambian de destino. Oh, chef, eso no es cieno. Solo desde la sequía. Antes no había ni la mitad de todo eso. La gente trabajaba donde quería, y se unía a un sindicato o formaba uno, y luego se empadronaba en la Dictrap. La Dictrap asignaba destino sobre todo a la gente que prefería estar en el padrón de trabajos generales. Vamos a volver a eso, ahora. No sé. Tendríamos que volver, desde luego. Pero ya antes de la hambruna las cosas no iban en esa dirección, al contrario. Brad tenía razón. Cada emergencia, cada leva incluso, tiende a incrementar la maquinaria burocrática dentro de la CPD, y le da una suena de rigidez. Esta es la forma en que se hacía, esta es la forma en que se hace, esta es la forma en que tiene que hacerse, hubo mucho de todo eso, antes de la sequía. Cinco años de control riguroso pueden haber estereotipado el sistema de modo permanente. No pongas esa cara de escéptica. Escucha, dime, ¿cuántas personas conoces que se hayan negado a aceptar un destino? ¿Aún antes de la hambruna? Takber reflexionó sobre la pregunta. ¿Sin contar los Nutsnibi? No, no. Los Nutsnibi son importantes. Bueno, algunos de los amigos de Tak. Ese compositor tan simpático, Salas, y algunos de los Parias, también. Cuando yo era pequeña solían pasar por Valle Redondo Nutsnibi verdaderos. Solo que robaban, o así siempre lo pensé. Contaban mentiras y cuentos tan preciosos, y echaban la buena aventura, y todo el mundo estaba contento de verlos y de mantenerlos y alimentarlos mientras se quedaban allí. Pero nunca se quedaban mucho tiempo. Y luego la gente común del pueblo preparaba el equipaje y se marchaba, los chicos generalmente. Algunos odiaban el trabajo en los campos, abandonaban sus puestos, y se iban. La gente hace eso en todas partes, todo el tiempo. Van de un lado a otro, buscando algo mejor. No llamarás a eso negarse a aceptar un destino. ¿Por qué no? ¿A dónde quieres llegar? Gruñó Takber, alejándose bajo la manta. Bueno, a esto. Que nos avergüenza decir que hemos rechazado un destino. Que la conciencia social domina por completo a la conciencia individual. No hay equilibrio. Nosotros no cooperamos, obedecemos. Tememos ser parias, que nos llamen haraganes, inútiles, egotistas. Tememos la opinión del prójimo más de lo que respetamos nuestra propia libertad. Tú no me crees, Tak, pero trata, trata de ponerte del otro lado, sólo con la imaginación, y de ver cómo te sientes. Te das cuenta entonces de lo que es Tirín, y por qué es un náufrago, un alma perdida. Es un criminal. Nosotros hemos creado el crimen, exactamente igual que el propietariado. Expulsamos a un hombre del círculo de nuestra aprobación, y luego lo condenamos por ese mismo motivo. Hemos creado leyes, leyes de comportamiento convencional, hemos levantado muros alrededor de nosotros, y no podemos verlos, pues son parte de nuestro pensamiento. Tir nunca lo hizo. Lo conozco desde que teníamos diez años. Él nunca lo hizo, nunca levantó muros. Era un rebelde nato. Era un odoniano nato. Un odoniano auténtico. Era un hombre libre, y todos los demás, sus hermanos, lo enloquecimos como castigo por ese primer acto de libertad. No creo, dijo Takwer, arropada en la cama, y a la defensiva que Tir fuera una persona muy fuerte. No, era extremadamente vulnerable. Se hizo un largo silencio. No me extraña que te obsesione, dijo ella. Su obra. Tu libro. Pero yo soy más afortunado. Un científico puede afirmar que su obra no es el mismo, que es pura y simplemente la verdad impersonal. Un artista no puede esconderse detrás de la verdad. No puede esconderse en ninguna parte. Takwer lo observó de reojo un rato. Luego se dio vuelta y se sentó, tironeando la manta alrededor de los hombros. Brr. ¡Qué frío! Estaba equivocada, ¿verdad que sí, con lo del libro? Lo de permitir que Sabúl lo mutilara y lo firmara con su nombre. Parecía correcto. Parecía que era anteponer la obra al autor, el orgullo a la vanidad, la comunidad al ego, todas esas cosas. Pero en realidad no era nada parecido, ¿verdad que no? Era una capitulación. Una rendición al autoritarismo de Sabúl. No sé. Conseguí que lo imprimieran. El fin era bueno, pero el medio malo. Lo pensé mucho tiempo, chef, en Rolmi. Te diré lo que fue un error. Yo estaba embarazada. Las mujeres embarazadas no tienen moral. Sólo la más primitiva, el impulso al sacrificio. Al infierno con él y la asociación, y la verdad, se amenazan al precioso feto. Es un instinto de conservación racial, pero a veces perjudica a otros. Es biológico, no social. El hombre puede dar gracias por no tener que caer en las garras de ese instinto. Pero ha de entender que para la mujer no es lo mismo, y estar en guardia. Creo que por eso los antiguos anarquismos consideraban a las mujeres como bienes de propiedad. ¿Por qué lo permitían las mujeres? Porque estaban embarazadas todo el tiempo. Porque ya estaban poseídas, esclavizadas. Está bien, puede ser, pero nuestra sociedad, aquí, es una verdadera comunidad, en todo cuanto encarna las ideas de Odo. Fue una mujer quien hizo la promesa. ¿Qué estás haciendo? ¿Regodeándote con sentimientos de culpa? ¿Reboleándote en el estericolero? La palabra que empleó no fue estericolero, pues no había estiércol en Anarres. La frase significaba literalmente envolviéndote sin cesar en una espesa capa de excremento. La flexibilidad y precisión del právico se prestaba para la creación de metáforas vividas, que los inventores de la lengua no habían previsto. Bueno, no. Fue maravilloso, tener a Sadiq. Pero yo me equivoqué con lo del libro. Nos equivocamos los dos. Siempre nos equivocamos juntos. ¿No pensarás en serio que tú lo decidiste por mí? En ese caso pienso que sí. No. La verdad es que ninguno de los dos decidió nada. Ninguno eligió. Dejamos que Sabúl eligiera por nosotros. Nuestro Sabúl interno, internalizado. Las convenciones, el moralismo, el miedo al ostracismo social, el miedo a ser distintos, el miedo a la libertad. Bueno, nunca más. Aprendo lentamente, pero aprendo. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Tacubert, con un temblor de esperanzada excitación en la voz. Ir contigo a Avena y allí fundar un sindicato, un sindicato impresor. Editar los principios, sin cortes. Y todo cuanto queramos. El bosquejo para una educación abierta en las ciencias de Vedat, que la CPD no quiso publicar. Y la obra de Tirín. Le debo eso. Él me enseñó lo que son las prisiones, y quiénes las construyen. Los que levantan los muros son los prisioneros mismos. Cumpliré la función que me corresponde en el organismo social. Derribaré los muros. Van a soplar unas cuantas corrientes de aire, dijo Tacubert, acurrucada entre las mantas. Se apoyó contra Shebek, y él le rodeó los hombros con un brazo. Espero que sí, dijo. Hacía largo rato que Tacubert se había dormido esa noche, y Shebek continuaba despierto, las manos debajo de la cabeza, mirando la oscuridad, escuchando el silencio. Pensaba en el largo viaje de regreso desde la porvareda, recordando las llanuras y espejismos del desierto, el conductor del tren, aquel hombre de cabeza morena y calva y ojos cándidos, que había dicho que uno debe trabajar con el tiempo y no contra él. En esos últimos cuatro años Shebek había aprendido algunas cosas acerca de la voluntad que lo animaba. La frustración de la voluntad le había enseñado a ver la fuerza que había en ella. Ningún imperativo social o ético podía igualársele. Ni siquiera el hambre era capaz de contenerla. Cuanto menos tenía, más absoluta era la necesidad de ser. Reconocía esa necesidad, en la terminología odoniana, como su función celular, el concepto analógico que expresaba la individualidad, el trabajo que más conviene a un individuo, y por consiguiente su mejor contribución a la sociedad. Una sociedad sana no sólo permitiría ejercer libremente esa función óptima. La adaptabilidad y la fuerza de un individuo dependían de esas mismas funciones. Esta era una idea fundamental en la analogía de Odo. Para Shebek, el hecho de que la sociedad odoniana de Anárez no hubiera alcanzado del todo ese ideal, no lo hacía menos responsable. Todo lo contrario. Liberados del mito del Estado, la reciprocidad genuina del organismo social y del individuo era evidente. Al individuo se le puede exigir un sacrificio, nunca un compromiso. Porque aunque la sociedad dé a todos seguridad y estabilidad, sólo el individuo, la persona, es capaz de una elección ética. La capacidad de cambio, la función esencial de la vida. La sociedad odoniana estaba concebida como una revolución permanente, y una revolución comienza en la mente pensante. Todo esto, en estos mismos términos, lo había visto Shebek porque tenía una conciencia absolutamente odoniana. Por lo tanto estaba seguro ahora de que, en términos odonianos, su voluntad radical e ilimitada de crear se justificaba a sí misma. El sentido de la responsabilidad no lo aislaba de sus semejantes, de la sociedad, como había pensado hasta entonces. Lo comprometía con ellos de un modo absoluto. También sentía que un hombre con este sentido de responsabilidad acerca de algo, estaba obligado a aplicarlo en todas las cosas. Era un error verse a sí mismo como un vehículo y nada más que eso, sacrificara esa idea cualquier otra obligación. Ese era el espíritu de sacrificio de que había hablado Cacuer, el que ella había conocido durante el embarazo. Lo había confesado con algo de espanto, de repulsión, pues también ella era odoniana, y no admitía que alguien separase los medios de los fines. Para ella como para él, no había fines. Había procesos. Todo era proceso. Uno podía ir en una dirección promisoria o equivocada, pero uno no se ponía en marcha con la esperanza de no detenerse jamás en ninguna parte. Entendidas de esta manera, todas las responsabilidades y compromisos ganaban en sustancia y en duración. Así su compromiso mutuo con Cacuer, la relación entre ellos, había permanecido enteramente viva durante los cuatro años de ausencia. Los dos habían sufrido, intensamente, pero a ninguno se le hubiera ocurrido sustraerse al sufrimiento negando el compromiso. Porque en última instancia, pensó ahora, acostado al calor del sueño de Cacuer, era la felicidad lo que ambos buscaban, la plenitud del ser. Al sustraerse al sufrimiento, uno se sustrae también a la felicidad posible. El placer uno puede conseguirlo, o los placeres, pero no le servirá de nada. No sabrá lo que es el retorno al hogar. Cacuer suspirió levemente en sueños, como si aprobara, y se dio vuelta, persiguiendo algún sueño apacible. La realización, reflexión o Shebeck, es una función del tiempo. La búsqueda de placer es circular, repetitiva, atemporal. La variedad que persigue el espectador, el cazador de emociones, el sexualmente promiscuo, siempre concluye en el mismo lugar. Tiene un final. Llega al final y tiene que volver a empezar. No es un viaje y un retorno, sino un ciclo cerrado, un claustro, una celda. Fuera del claustro está el paisaje del tiempo, en el que es posible, con suerte y coraje, construir los frágiles, provisorios e improbables caminos y ciudades de la fidelidad. Un paisaje habitable para seres humanos. Ningún acto es verdaderamente humano hasta que ocurre dentro del paisaje del pasado y el futuro. La lealtad, que consolida la continuidad del pasado y el futuro, unificando el tiempo en una totalidad, es la raíz de la fortaleza humana. No se obtiene ningún bien si se prescinde de ella. Así, recordando los últimos cuatro años, Shebeg los vio no como desperdiciados, sino como una parte del edificio que él y Takver estaban construyendo con sus vidas. Lo bueno de trabajar con el tiempo, y no contra él, pensó, es que nunca es tiempo perdido. Hasta el dolor cuenta. 11. Hurras. Rodaret, la antigua capital de la provincia de Aban, era una ciudad puntiaguda. Un bosque de pinos, y por encima de las copas de los pinos, un bosque de torres más etéreas. Las calles eran oscuras y estrechas, mohosas, y a menudo veladas por la bruma a la sombra de los árboles. Solo desde los siete puentes del otro lado del río se alcanzaban a ver las cúpulas de las torres. Algunas tenían centenares de pies de altura, otras parecían brotes raquípticos, como casas comunes desgargoladas. Algunas eran de piedra, otras de porcelana, mosaico, láminas de vidrio de color, revestidas de cobre, estaño, oro, ornamentadas de manera inverosímil, sutiles, rutilantes. En aquellas calles alucinatorias y encantadoras estaba instalado, y desde hacía 300 años, el Consejo Urraste de Gobiernos Mundiales. Numerosas embajadas y consulados ante el CGM y ante el gobierno de Ayó también se apiñaban en Rodaret, a solo una hora de viaje desde Nío Eseía, la sede del gobierno nacional. La embajada terrana ante el CGM estaba alojada en el Castillo de la Ribera, un edificio agazapado entre el camino de Nío y el río, y que proyectaba hacia arriba una sola torre achaparrada, de tejado cuadrangular y troneras laterales, semejantes a ojos entornados. Los muros habían soportado durante 400 años los embates de las armas y los vientos. Los árboles se amontonaban, oscuros, del lado de la orilla, y tendido entre ellos un puente levadizo cruzaba un foso. El puente levadizo estaba abajo, y los portones abiertos. El foso, el río, la hierba verde, los muros ennegrecidos, la bandera que flameaba en lo alto de la torre, todo centelleó brumosamente cuando el sol irrumpió entre la neblina que flotaba sobre el río, y las campanas de todas las torres de Rodaret cañeron en la larga, aberrante y armoniosa tarea de dar las siete. Detrás del muy moderno escritorio en la sala de recepción del castillo, un funcionario estaba ocupado en un tremendo bostezo. «No abrimos hasta las ocho», dijo con voz hueca. «Quiero ver al embajador». «El embajador está tomando el desayuno. Tendrá que concertar una entrevista». El empleado se frotó los ojos acuosos y por primera vez vio con claridad al visitante. Lo miró perplejo, movió varias veces la mandíbula, y dijo, «¿Quién es usted? ¿Dónde? ¿Qué desea? Quiero ver al embajador». «Un momento», dijo el empleado en el más puro acento iótico, sin dejar de mirarlo, y estiró la mano hacia un teléfono. Un automóvil se había detenido a la entrada del puente Levarizo, en la puerta de la embajada, y varios hombres se apeaban ahora, los galones metálicos de las chaquetas negras resplandecientes a la luz del sol. Otros dos nombres acababan de entrar en el vestíbulo desde el cuerpo principal del edificio, conversando. Hombres de aspecto extraño, vestidos con ropas extrañas. Shebek se movió deprisa alrededor del escritorio, hacia ellos, tratando de correr. «Ayúdenme», dijo. Los hombres lo miraron, alarmados. Uno retrocedió, arrugando el ceño. El otro miró más allá de Shebek hacia el grupo uniformado que acababa de entrar en la embajada. «Aquí dentro», dijo con frialdad, tomó el brazo de Shebek y se encerró con él en una pequeña oficina lateral, con dos pasos y un movimiento de la mano, tan preciso como un bailarín. «¿Qué pasa? ¿Es usted en IOSIA? Quiero ver al embajador. ¿Es usted uno de los hueleristas?» «Shebek. Mi nombre es Shebek. De Anares». Los ojos del extraño relampaguearon, brillantes, inteligentes, en la cara de color negro azabache. «Mi Dios». Dijo el terrano en un murmullo, y enseguida en iótico, «¿Está usted pidiendo asilo?» «No sé. Yo». «Venga conmigo, doctor Shebek. Lo llevaré a un lugar donde podrá sentarse». Hubo salones, escalinatas, la mano del hombre negro en el brazo de Shebek. Alguien trató de sacarle el gabán. Shebek se defendió, temiendo que le buscasen la libreta de notas en el bolsillo de la camisa. Alguien habló con tono autoritario en una lengua extranjera. Otra voz le dijo. «Cálmese. Trata de averiguar si está usted herido. Tiene el gabán ensangrentado». «Otro hombre», dijo Shebek. «La sangre de otro hombre». Logró incorporarse, aunque la cabeza le daba vueltas. Estaba sobre un diván, en una habitación espaciosa, soleada. Aparentemente se había desmayado. Un par de hombres y una mujer lo observaban de cerca. Los miró sin comprender. «Está usted en la embajada de terra, doctor Shebek, en suelo terrano. Perfectamente a salvo. Puede quedarse todo el tiempo que quiera». La tez de la mujer era pardo amarillenta, como tierra ferruginosa, y completamente lampiña, excepto en el cráneo. Las facciones eran extrañas e infantiles, la boca pequeña, la nariz de puente bajo, los ojos de párpados pesados y alargados, las mejillas y la barbilla redondeadas, con almohadillas de grasa. Toda la figura era redondeada, flexible, infantil. «Aquí está a salvo», repitió ella. Él trató de hablar, pero no pudo. Uno de los hombres le puso una mano en el pecho empujándolo con gentileza, diciendo. «Acuéstese, acuéstese». Shebek volvió a acostarse, pero murmuró, «Quiero ver al embajador». «Yo soy el embajador. Mi nombre es Ken. Nos alegra que haya acudido a nosotros. Aquí está seguro. Descanse ahora, por favor, doctor Shebek, más tarde hablaremos. No hay ninguna prisa». La voz tenía una calidad extraña, cadenciosa, pero era grave y aterciopelada, como la voz de Tugber. «Tugber», dijo Shebek en su propio idioma, «no sé qué hacer». Ella dijo. «Duerma», y él se durmió. Después de dos días de sueño y otros dos de comidas, vestido otra vez con el traje iótico gris, que le habían lavado y planchado, lo llevaron al salón privado de la embajadora, en el tercer piso de la torre. La embajadora no se inclinó ante él ni le estrechó la mano. Unió las suyas juntando las palmas delante del pecho, y sonrió. «Me alegra que se sienta mejor, doctor Shebek. No, tendría que decir Shebek simplemente, es así. Por favor, siéntese. Lamento tener que hablarle en iótico, una lengua extraña para los dos. No conozco el idioma de usted. Me han dicho que es muy interesante, el único idioma inventado racionalmente que se ha convertido en la lengua de un gran pueblo». Shebek se sentía grande, pesado, peludo, al lado de aquella mujer extraña y frágil. Se sentó en uno de los sillones profundos y mullidos. Ken también se sentó, pero hizo una mueca. «Tengo la espalda enferma», dijo de tanto sentarme en estos sillones confortables. Y Shebek advirtió entonces que no era una mujer de treinta años o menos, como había pensado, sino que tenía sesenta o más. La piel tersa y el cuerpo, de niña lo habían engañado. «En mi tierra», prosiguió ella «nos sentamos casi siempre en el suelo, sobre cojines. Pero si aquí hiciera eso, tendría que levantar la cabeza todavía más para mirar a todos. Son tan altos ustedes, los cetianos. Tenemos un pequeño problema. Es decir, no lo tenemos nosotros en realidad, pero sí lo tiene el gobierno de Ayo. Los amigos de usted en Anarres, los que están en comunicación radial con Urras, ya sabe, han estado queriendo hablar con usted muy urgentemente. Y el gobierno Bioti se encuentra en un aprieto». Sonrió, una sonrisa de pura diversión. «No sabe qué decir». Era una mujer serena. Tenía la serenidad de una piedra desgastada por el agua, y mirándola Shebek se sintió más sereno. Se reclinó en el sillón y dejó pasar mucho tiempo antes de responder. «¿Sabe el gobierno Bioti que estoy aquí?» «Bueno, no oficialmente. Nosotros no hemos dicho nada, y ellos no han preguntado. Pero tenemos aquí, trabajando en la embajada, varios empleados y secretarios Bioti. Así que, por supuesto, lo saben. Es peligroso para ustedes. ¿Que yo esté aquí?» «Oh, no. Somos la embajada de Terra ante el Consejo de Gobiernos Mundiales, no ante la nación de Ayo. Nada prohíbe que esté aquí, y el Consejo se lo recordará a Ayo. Y como dije antes, este castillo es suelo terrano». La mujer sonrió otra vez. La cara tersa se le plegó en arrugas diminutas, y se volvió a desplegar. Una encantadora fantasía de los diplomáticos. «Este castillo a once años luz de mi tierra, esta habitación en una torre de Roda Red, en Ayo, en el planeta Urras del Sol Tau Ceti, es suelo terrano. Entonces puede decirles que estoy aquí». «Bueno. Eso simplificaría el problema. Quería el consentimiento de usted». «No había. ¿No había ningún mensaje para mí, de Anares?» «No sé. No pregunté. No tuve en cuenta el punto de vista de usted. Si está preocupado por algo, podemos comunicarnos con Anares. Conocemos la longitud de onda que ellos utilizan, por supuesto, pero no nos la ofrecieron y nunca la hemos utilizado. Nos pareció mejor no presionar. Pero podemos procurarle fácilmente una conversación. ¿Tienen un transmisor? Haríamos la retransmisión por medio de nuestra nave, la nave Ainiana que está en órbita alrededor de Urras. Jai y Terra trabajan juntos, sabe. El embajador Ainiano sabe que usted está con nosotros, la única persona a quien informamos oficialmente. Por lo tanto puede usted disponer de la radio». Shebeg le agradeció, con la simplicidad de alguien que no busca por detrás del ofrecimiento el motivo del ofrecimiento. Ella lo estudió un rato, los ojos sagaces, directos, tranquilos. «Oí la arenga», dijo. Él la miró como desde lejos. «¿Arenga?» Cuando habló en la gran manifestación de la plaza del Capitolio. Hace una semana. Siempre escuchamos la radio clandestina, las transmisiones de los trabajadores socialistas y de los libertarios. Transmitieron la manifestación, por supuesto. Le oí hablar. Me conmovió profundamente. De pronto hubo un ruido, un ruido extraño, y se oyeron los gritos de la multitud. No dieron explicaciones. Sólo el griterío. Luego la radio desapareció del aire, súbitamente. «Fue terrible escucharlo, terrible. Y usted estaba ahí. ¿Cómo escapó? ¿Cómo hizo para salir de la ciudad? La ciudad vieja sigue vigilada. Hay tres regimientos del ejército en Nío. Arrestan huelguistas y sospechosos por docenas y centenares cada día. ¿Cómo llegó aquí?» Él sonrió débilmente. «En un taxi. A través de todos los puestos de vigilancia, y con un gabán ensangrentado. Y todo el mundo sabe cómo es usted». Iba debajo del asiento trasero. «¿Era un taxi secuestrado, es esa la palabra? Un riesgo que cierta gente corrió por mí». Shebeck se miró las manos, cruzadas sobre el regazo. Parecía muy tranquilo y hablaba con tranquilidad, pero había en él una tensión, una ansiedad, que le asomaba a los ojos y le torcía las comisuras de la boca. Reflexionó un momento, y prosiguió en el mismo tono desinteresado. «Tuve suene, al principio. Cuando salí del escondite, tuve suerte de que no me arrestaran enseguida. Pero entré en la ciudad vieja, y desde entonces no fue solo suerte. Ellos decidieron por mí dónde podía ir, planearon cómo traerme, corrieron riesgos». Shebeck dijo una palabra en su propio idioma, y luego la tradujo. «Solidaridad. Es muy extraño», dijo la embajadora de Terra. «No sé casi nada del mundo de usted, Shebeck. Solo lo que dicen los Urrasti, pues ustedes no nos permiten ir allí. Sé, desde luego, que el planeta es desolado y estéril, y cómo se fundó la colonia. Un experimento de comunismo no autoritario, que comenzó 170 años atrás. He leído algunos de los escritos de Odo, no mucho. Pensaba que no importaban demasiado para las cosas que ocurren añora en Urras. Un asunto remoto, un experimento interesante. Pero me equivocaba, ¿verdad? Importan mucho. Quizás Anarre sea la clave de Urras. Los revolucionarios de Nío, proceden de esa misma tradición. No se levantaron en huelga solo por salarios mejores o en protesta por el reclutamiento. No son simples socialistas, son anarquistas. Se levantaron en huelga contra el poder. Usted lo vio, la magnitud de la manifestación, el fervor del sentimiento popular, y la reacción de pánico en el gobierno, todo parecía casi incomprensible. ¿Por qué tanta conmoción? El gobierno de aquí no es despótico. Los ricos son sin duda muy ricos, pero los pobres no son tan terriblemente pobres. No están esclavizados ni pasan hambre. ¿Por qué no están contentos a pesar del pan y los discursos? ¿Por qué son tan susceptibles? Ahora empiezo a entender por qué. Pero lo que todavía sigue siendo inexplicable es que el gobierno, sabiendo que esta tradición libertaria estaba viva aún, conociendo el descontento en las ciudades industriales, lo haya traído a Dios. ¿Cómo acercar la cerilla al polvorín? Yo no tenía que estar cerca del polvorín. Tenía que mantenerme alejado del populacho, vivir entre los eruditos y los ricos. No ver a los pobres. No ver nada feo. Tenía que vivir en un estuche entre algodones, y el estuche dentro de una caja envuelta en una lámina de plástico, como todas las cosas aquí. Tenía que ser feliz sin hacer mi trabajo, el trabajo que no podía hacer en Anarres. Y cuando lo terminase, tenía que dárselo a ellos, para que pudieran amenazarlos a ustedes. ¿Amenazarnos a nosotros? ¿A Terra, quiere decir, y a Ain, y a las otras potencias interestelares? ¿Amenazarnos con qué? Con la anulación del espacio. Ella guardó silencio un momento. ¿Es eso lo que usted hace? Preguntó con su voz mansa, divertida. No. No es lo que yo hago. En primer lugar, no soy un inventor, un ingeniero. Soy un teórico. Lo que ellos quieren de mí es una teoría. Una teoría del campo general en la física del tiempo. ¿Sabe usted lo que es eso? Shebeck, la física cetiana, la ciencia noble como ustedes la llaman, está fuera de mi alcance. No he estudiado matemáticas, ni física, ni filosofía, y al parecer lo que usted hace es todo eso, y cosmología, y otras cosas más. Pero sé lo que usted quiere decir cuando habla de la teoría de la simultaneidad, así como sé que se entiende por teoría de la relatividad. Es decir, sé que esa teoría de la relatividad llevó a algunos resultados prácticos importantes. Deduzco que la física temporal de ustedes haría posibles nuevas tecnologías. Shebeck asintió con un ademán. Lo que ellos quieren, dijo es la transferencia instantánea de materia. La transimultaneidad. El viaje por el espacio, entiende, sin la travesía del espacio, sin tiempo. Quizá todavía la consigan, aunque no a partir de mis ecuaciones, creo. Pero nada les impediría construir el ansible, con mis ecuaciones, si así lo desearan. Los hombres no pueden saltar a través de grandes abismos, pero sí las ideas. ¿Qué es el ansible, Shebeck? Una idea. Shebeck sonrió sin mucho humor. Un aparato que permitiría la comunicación sin lapsos intermedios entre dos puntos del espacio. El aparato no transmitiría mensajes, por supuesto. La simultaneidad es idéntica. Pero para nuestras percepciones, esa simultaneidad funcionaría como una transmisión, una llamada. Por lo tanto podríamos utilizarlo para hablar entre los mundos, sin necesidad de ese intervalo entre el mensaje y la respuesta que es inevitable en el caso de impulsos electromagnéticos. En realidad se trata de algo muy simple. Como una especie de teléfono. Ken se echó a reír. La simplicidad de los físicos. Así que yo podría levantar el ansible. Y hablar con mi hijo en Daini. Y con mi nieta, que tenía cinco años cuando partí, y que vivió once años mientras yo viajaba de Terra a Urras a una velocidad cercana a la de la luz. Y podría enterarme de lo que está sucediendo en casa ahora, no once años atrás. Y sería posible tomar decisiones en común y llegar a acuerdos, y compartir conocimientos. Y hablaría con los diplomáticos de Chifar, usted hablaría con los físicos de Ayni, las ideas no tardarían una generación en llegar de un mundo a otro. ¿Sabe, Shebek, yo creo que esa cosa de usted, tan simple, podría cambiar la vida de todos los miles de millones que habitan los mundos conocidos? Shebek asintió en silencio. Haría posible la existencia de una liga de mundos, continuó ella. Una federación. Hemos estado distanciados por los años, los decenios que separan las partidas de las llegadas, las preguntas de las respuestas. Es como si usted hubiera inventado el lenguaje. Podremos hablar. Al fin podremos hablar unos con otros. ¿Y qué dirán? El tono áspero de Shebek sorprendió a Ken. Lo miró y no dijo nada. Él se inclinó hacia adelante en su silla y se restregó la frente con angustia. Mire, dijo, necesito explicarle por qué he acudido a usted, y también por qué he venido a este mundo. Vine por la idea. Por la idea misma. A aprender, a enseñar, a compartir la idea. En Anarres, usted lo sabe, nos hemos aislado del mundo. No hablamos con otra gente, con el resto de la humanidad. Allí yo no podía terminar mi trabajo. Y si lo hubiese terminado, ellos no lo habrían querido, no le veían ninguna utilidad. Por eso vine aquí. Aquí está lo que yo necesito. La conversación, las ideas compartidas, un experimento en el laboratorio de la luz que prueba algo que parecía indemostrable, un libro de teoría de la relatividad que proviene de un mundo extraño, el estímulo que yo necesito. Y he terminado el trabajo, por fin. Todavía no está escrito, pero tengo las ecuaciones y el razonamiento. Sin embargo, las ideas de mi cabeza no son las únicas que me importan. Mi sociedad también es una idea. Yo fui hecho por ella. Una idea de libertad, de cambio, de solidaridad humana, una idea importante. Y aunque fui muy estúpido, veo al fin que al perseguir una idea, la física, estoy traicionando a la otra. Estoy permitiendo que el propietariado compre la verdad. ¿Qué otra cosa podía hacer, Shebek? ¿No hay otra alternativa que la de vender? ¿No hay nada que se pueda llamar regalo? Sí. ¿No comprende usted que lo que quiero es regalar mi idea, regalársela a ustedes, y a Aini y a los otros mundos, y a los países de Urras? Pero a todos ustedes. Y que ninguno la utilice, como pretende a Io, para dominar a los otros, para enriquecerse o ganar más guerras. Que la verdad no sirva para beneficio de unos pocos, sino tan sólo para el bien común. En última instancia, la verdad suele empeñarse en servir sólo al bien común, dijo Ken. En última instancia, sí, pero no estoy dispuesto a esperar el final. Sólo tengo una vida, y no la derrocharé por la codicia, el lucro y las mentiras. No serviré a ningún amo. Ahora la calma de Ken era mucho más forzada, mucho más deliberada que al principio de la conversación. La fuerza de la personalidad de Shebeck, esa fuerza que no frenaba ahora ninguna timidez, ninguna cautela, era formidable. La conmovía profundamente, y lo miraba con compasión, y hasta con algo de miedo. ¿Cómo es? Dijo, ¿cómo puede ser, esa sociedad que lo hizo a usted? Le oí hablar de Anarres, en la plaza, y lloré al escucharlo, pero en realidad no le creí. Los hombres siempre hablan así del terruño, de la patria lejana. Pero usted no es como los demás hombres. Hay cierta diferencia en usted. La diferencia de la idea, dijo él. Por esa idea he venido aquí. Por Anarres. Ya que mi pueblo se negaba a mirar hacia afuera, pensé que podía conseguir que otros nos mirasen. Pensé que sería mejor no mantenernos aislados detrás de un muro, sino ser una sociedad entre las otras, un mundo entre otros mundos, dando y recibiendo. En eso me equivocaba. Estaba profundamente equivocado. ¿Por qué? Seguramente. Porque no hay nada, nada en Urras que nosotros los Anarres necesitemos. Nos fuimos con las manos vacías, hace 175 años, e hicimos bien. No llevamos nada. Porque no hay nada aquí, nada más que los estados y sus armas, los ricos y sus mentiras, y los pobres y su miseria. No hay modo de actuar honestamente, con el corazón limpio, en Urras. No hay nada que uno pueda hacer en que no intervenga el lucro, y el miedo de perder, y el ansia de poder. No es posible darle a alguien los buenos días sin tener presente cuál de los dos, usted o el otro, es el superior, o tratar de demostrarlo. No puede actuar como un hermano con la gente, tiene que manipularlos, o mandarlos, obedecerles, o engañarlos. No puede tocar a otra persona, pero sin embargo no lo dejan solo. No hay libertad. Es una caja. Urras es una caja, un paquete guardado en un hermoso envoltorio de cielo azul y prados y bosques y grandes ciudades. Y usted abre la caja, ¿y qué hay dentro? Un sótrano negro lleno de polvo, y un hombre muerto. Un hombre a quien le ametrallaron la mano porque la atendía a los otros. He estado en el infierno por fin. Desar tenía razón. Es Urras. El infierno es Urras. A pesar del tono apasionado, Shebek hablaba con sencillez, con una especie de humildad, y una vez más la embajadora de Terra lo observaba con una extrañeza a la vez simpática y cautelosa, como si no supiera de qué modo interpretar aquella sencillez. Los dos somos extraños aquí, Shebek, dijo al fin. Yo de un lugar mucho más lejano en el espacio y en el tiempo. Sin embargo empiezo a pensar que soy mucho menos extraña a Urras que usted. Déjeme que le diga qué me parece este mundo. Para mí, y para todos mis semejantes terranos que han visto este planeta, Urras es el más benévolo, el más variado, el más hermoso de todos los mundos habitados. Es el mundo que se parece más que ningún otro al paraíso. Ella lo miró con ojos serenos sagaces. Él no respondió. Sé que está plagado de males, de injusticia, de codicia, de locura, de derroche. Pero también está colmado de bendiciones, de belleza, de vitalidad, de triunfos. Es como un mundo tendría que ser. Está vivo, tremendamente vivo. Vivo, a pesar de todos esos males, y con esperanza. ¿No es cierto? Shebek asintió con un movimiento de cabeza. Ahora, usted, hombre de un mundo que ni siquiera alcanzo a imaginar, usted que ve mi paraíso como infierno, ¿quiere que le diga cómo es el mundo mío? Él la miró en silencio, con ojos claros y firmes. Mi mundo, mi tierra, es una ruina. Un planeta arruinado por la especie humana. Nos multiplicamos y nos devoramos unos a otros y peleamos hasta que no quedó nada en pie y entonces perecimos. No dominábamos ni nuestros apetitos ni nuestra violencia. No nos adaptamos. Nos destruimos a nosotros mismos. Pero primero destruimos el mundo. Ya no quedan bosques en mi tierra. El aire es gris, el cielo es gris, siempre hace calor. Es habitable, todavía es habitable, pero no como este mundo. Este es un mundo vivo, una armonía. El mío es una discordia. Ustedes los odonianos eligieron un desierto. Nosotros los terranos hicimos un desierto. Y allá sobrevivimos, como sobreviven ustedes. Es dura la gente. Ahora somos casi medio billón. En un tiempo fuimos nueve billones. Todavía se pueden ver por doquier las antiguas ciudades. Los huesos y los ladrillos se convierten en polvo, pero las pequeñas panículas de material plástico nunca se pulverizan. Tampoco ellas se adaptan. Fracasamos como especie, como especie social. Ahora estamos aquí, tratando como iguales con otras sociedades humanas de otros mundos, sólo gracias a la caridad de los hainianos. Llegaron, nos ayudaron. Ellos construyeron naves y nos las dieron, para que pudiéramos abandonar nuestro mundo en ruinas. Nos tratan con gentileza, con caridad, como el hombre sano trata al enfermo. Son gente muy extraña, los hainianos. Más antiguos que cualquiera de nosotros, infinitamente generosos. Son altruistas. Impulsados por una culpa que nosotros ni siquiera comprendemos, pese a todos nuestros crímenes. Lo que los impulsa en todo cuanto hacen, creo, es el pasado, ese pasado infinito que tienen. Bueno, hemos salvado cuanto podía salvarse, y hemos organizado una especie de vida entre las ruinas, en terra, del único modo posible. Por la centralización total. Una vigilancia absoluta de cada acre de terreno, cada resto de metal, cada onza de combustible. Racionamiento total, control de la natalidad, eutanasia, conscripción universal de las fuerzas del trabajo. La recimentación absoluta de cada vida, y la supervivencia racial como meta. Habíamos conseguido todo eso, cuando llegaron los hainianos. Nos llevaron. Un poco más de esperanza. No mucha. Hemos sobrevivido. Solo podemos mirar de afuera este mundo espléndido, esta sociedad vital, hurrás, este paraíso. Solo somos capaces de admirarlo, tal vez con algo de envidia. No mucho. Entonces Anarres, la Anarres de que usted me oyó hablar. ¿Qué significaría para usted, Ken? Nada, Shebek. Perdimos la posibilidad de nuestro propio Anarres siglos atrás, antes que Anarres naciera. Shebek se levantó y se acercó a la ventana, una de las troneras largas, horizontales de la torre. Había un nicho en el muro debajo de la ventana. Un arquero hubiera podido encaramarse allí y espiar hacia abajo, y apuntar a los asaltantes en la puerta. Si uno no subía ese peldaño, no veía nada, solo el cielo bañado por el sol, ligeramente brumoso. Shebek se detuvo al pie de la ventana, mirando hacia afuera, los ojos llenos de luz. Ustedes no comprenden lo que es el tiempo, dijo. Dicen que el pasado se ha ido para siempre, que el futuro no es real, que no hay cambio, que no hay esperanza. Piensan que Anarres es un futuro inalcanzable, así como es inmutable el pasado. Y entonces no les queda más que el presente, ese hurrás, el presente rico, real, estable, el momento, el ahora. Y se les ocurre que esto puede poseerse. Lo envidian de algún modo. Piensan que les gustaría tener algo parecido. Pero no es real, ¿entiende? No es estable, no es sólido. Nada lo es. Las cosas cambian, cambian. Nadie puede tener nada. Y menos que nada el presente, a menos que se lo acepte junto con el pasado y el futuro. No solo el pasado, sino también el futuro. No solo el futuro sino también el pasado. Porque ellos sí son reales. Solo esa realidad hace real el presente. Ustedes no tendrán y ni siquiera comprenderán a Urrasa menos que acepten la realidad, la realidad perdurable, de Anarres. Usted tiene razón, nosotros somos la clave. Pero cuando usted lo dijo, no lo creía de verdad. Usted no cree en Anarres. Usted no cree en mí, aunque estoy aquí con usted, en esta sala, en este momento. Mi pueblo tenía razón, y era yo el que estaba equivocado, en esto. Nosotros no podemos ir hacia ustedes, pues no lo permitirían. No creen en el cambio, en el azar, en la evolución. Nos destruirían antes que admitir nuestra realidad, antes que admitir que hay alguna esperanza. No podemos ir hacia ustedes. Solo podemos esperar que ustedes vengan a nosotros. Ken escuchaba, inmóvil, con una expresión entre asombrada y pensativa, y quizá ligeramente confundida. No entiendo. No entiendo, dijo al fin. Usted es como alguien de nuestro propio pasado, los idealistas de antaño, los visionarios de la libertad. Y sin embargo no lo entiendo. Es como si usted tratara de contarme cosas del futuro. Y sin embargo, como usted dice, usted está aquí, ahora. Ken parecía tan perspicaz como siempre. Dijo al cabo de un momento, entonces ¿por qué ha venido usted a mí, Shebek? Oh, para darle la idea. Mi teoría, usted sabe. Para que no pase a ser una propiedad de los IOTI, una inversión o un arma. Si está dispuesta, lo más sencillo sería transmitir las ecuaciones, mostrarlas a los físicos de todo este mundo, y a los hainianos y a los otros mundos, lo más pronto posible. ¿Estaría dispuesta? Más que dispuesta. Se reducirá a unas pocas páginas. Las pruebas y algunas de las implicaciones llevarían más tiempo, pero eso lo dejaremos para más adelante, y otra gente podrá trabajar en esas ecuaciones si yo no pudiera. ¿Pero qué hará luego? ¿Quiere volver a mío? La ciudad está en calma ahora, parece. La insurrección ha sido dominada, al menos por el momento. Pero temo que el gobierno IOTI lo considere a usted un rebelde. ¿Está tú, desde luego? No. No quiero quedarme aquí. No soy altruista. Si usted me ayudara también en esto, podría volver a mi mundo. Hasta es posible que los IOTI estén dispuestos a mandarme a casa. Sería coherente, pienso. Hacerme desaparecer, negar mi existencia. Naturalmente, podrían considerar que hay otro método, más sencillo. Matarme o encerrarme para siempre en la cárcel. Pero todavía no quiero morir, y menos morir aquí, en el infierno. ¿A dónde va el alma cuando uno muere en el infierno? Se echó a reír. Había recuperado todas sus buenas maneras. Pero si usted me mandara de vuelta a casa, creo que ellos se sentirían aliviados. Un anarquista muerto se convierte pronto en mártir, sabe usted, y sigue viviendo durante siglos. Pero los ausentes pueden ser olvidados. Yo creía saber lo que era el realismo, dijo Ken. Sonreía, pero no era una sonrisa natural. ¿Cómo puede saberlo, si no conoce la esperanza? No nos juzgue con demasiada dureza, Shebek. No los juzgo. Solo les pido ayuda, y no tengo nada que dar a cambio. ¿Nada? ¿Llama nada a la teoría? Póngala en la balanza con la libertad de un solo hombre, dijo Shebek, volviéndose hacia ella, ¿cuál pesará más? ¿Usted lo sabe? Yo no. 12. Anarres. Deseo presentar un proyecto, dijo Bedap en nombre del sindicato de iniciativas. Como sabéis, estamos en contacto radial con URAS desde hace ya unas 20 décadas. En contra de las recomendaciones del Consejo, y de la Federación de la Defensa, y del voto mayoritario de la lista. Sí, dijo Bedap mirando de arriba a abajo al que había hablado pero sin impugnar la interrupción. No había normas y procedimiento en las reuniones de la CPD. Algunas veces las interrupciones eran más frecuentes que las mociones. Comparar aquellas asambleas con una conferencia ejecutiva bien organizada era como comparar una loncha de carne cruda con el diagrama de un dispositivo electrónico. Aunque la carne cruda funciona mejor que cualquier dispositivo electrónico en el lugar que le corresponde. El cuerpo de un animal vivo. Bedap conocía a todos los que se le oponían en el Consejo de Importación y Exportación. Hacía tres años que iba a las reuniones y discutía con ellos. Este opositor era nuevo, un hombre joven, sin duda uno de los elegidos por sorteo para integrar la CPD. Bedap lo examinó con una mirada indulgente y prosiguió, no resucitemos las viejas discusiones, ¿eh? Propongo una nueva. Hemos recibido un mensaje interesante de un grupo en Urras. Vino por la longitud de onda que usan nuestros contactos y Oti, pero no llegó en las horas programadas, era una señal débil. Parece que la enviaron desde un país llamado Benvili, no desde Adió. El grupo se llama a sí mismo la Sociedad Odoniana. Se trata al parecer de odonianos posteriores a la emigración, que sobreviven de alguna manera al margen de las leyes y los gobiernos de Urras. El mensaje venía dirigido a los hermanos de Anarres. Podéis leerlo en el boletín del sindicato, es interesante. Preguntan si podríamos permitirles que mandaran gente aquí. ¿Mandar gente aquí? ¿Dejar que vengan aquí los Urrasti? ¿Espías? No, como inmigrantes. ¿Quieren que se abra la inmigración, es eso, Bedap? Dicen que el gobierno los persigue, y tienen la esperanza. ¿De que se reabra la inmigración? ¿A cualquier aprovechado que se llame a sí mismo odoniano? Sería difícil describir un debate administrativo a Anarresti. Era un proceso que se desarrollaba muy rápidamente, varias personas hablaban a menudo a la vez, pero sin largos parlamentos, matizados por frecuentes arcasmos, y dejando muchas cosas sin decir. Prevalecía el tono emocional, y a menudo intensamente personal. Se llegaba a un fin, pero a ninguna conclusión. Era como una discusión entre hermanos, o entre los pensamientos de una mente indecisa. Si permitimos que esos supuestos odonianos vengan aquí, ¿cómo se proponen llegar? La que había hablado era la adversaría que Vedad más temía, una mujer fría e inteligente llamada Rulak. Durante todo el año no había tenido una enemiga más sutil en el consejo. Vedad miró de reojo a Shebek, que asistía al consejo por primera vez, tratando de llamarle la atención. Alguien le había dicho a Vedad que Rulak era ingeniera, y había encontrado en ella la claridad y el pragmatismo mentales del ingeniero, sumados al odio del mecánico por las irregularidades y complejidades. Se oponía a cada una de las mociones del sindicato de iniciativas, y hasta le negaba el derecho de existir. Los argumentos eran buenos, y Vedad la respetaba. A veces, cuando ella hablaba de la fuerza de Urras, y del peligro de negociar con los fuertes desde una posición de debilidad, Vedad le creía. Porque había momentos en que Vedad se preguntaba interiormente si él y Shebek, cuando se reunían en el invierno del 68 a discutir la posibilidad de que un científico frustrado imprimiese él mismo sus trabajos y se los comunicara a los físicos de Urras, no habrían puesto en marcha una cadena de acontecimientos que ya nadie podía dominar. Cuando al fin se comunicaron por radio, los Urrasti se habrían mostrado más ansiosos de lo que ellos esperaban. Querían hablar, intercambiar información. En uno y otro mundo se prestaba a los odonianos una atención excesiva y para ellos incómoda. Cuando el enemigo te abraza con entusiasmo y tus conciudadanos te rechazan con encono, es difícil que no te preguntes si no eres, en realidad, un traidor. Supongo que llegarían en uno de los cargueros, réplico. Como buenos odonianos, viajarán con quien acepte traerlos. Si el gobierno de allí o el Consejo de Gobiernos Mundiales lo permitiese, ¿lo permitirían? ¿Los arquistas ayudarían a los anarquistas? Me gustaría averiguarlo. Si invitásemos a un grupo pequeño, seis u ocho, de esa gente, ¿qué pasaría? Una curiosidad laudable, dijo Rulac. Conoceríamos mejor el peligro, sin duda, si estuviéramos mejor enterados de cómo están las cosas en Urras. Pero lo peligroso es averiguarlo. La mujer se levantó para indicar que quería hablar más extensamente, no sólo un par de frases. Brad tuvo un sobresalto y volvió a mirar a Shebek, que estaba sentado junto a él. Ojo con esta, le advirtió en voz baja. Shebek no contestó, pero por lo general era reservado y tímido en las asambleas, y nunca intervenía a menos que algo lo conmoviese, en cuyo caso era un orrador sorprendentemente bueno. Seguía sentado mirándose las manos. Pero cuando Rulac empezó a hablar, Brad notó que si bien se dirigía a él, no dejaba de mirar a Shebek. Tu sindicato de iniciativas, dijo, poniendo énfasis en el adjetivo se ha permitido construir un transmisor, emitir y recibir mensajes, y publicar las comunicaciones. Habéis hecho todo esto en contra de la opinión de la mayoría de la CPD, y las protestas crecientes de la fraternidad. No ha habido aún represalias contra tu equipo ni contra ti, principalmente, creo, porque nosotros como odonianos no estamos acostumbrados a la idea de que alguien adopte una conducta perjudicial para los demás y la mantenga a pesar de las advertencias y de las protestas. Es un hecho insólito. En realidad, sois los primeros que os comportáis como los críticos arquistas siempre pronosticaron que se comportarían los miembros de una sociedad sin leyes. Con una irresponsabilidad total por el bienestar de la sociedad. No entraré una vez más en los pormenores de los males que ya habéis causado, al revelar información científica a un enemigo poderoso, la confesión de nuestra debilidad, implícita en cada una de vuestras transmisiones a Urras. Pero ahora, suponiendo que nos hemos acostumbrado a todo eso, estáis proponiendo algo mucho peor. ¿Cuál es la diferencia, diréis, entre hablar con unos pocos Urrasti por onda corta y hablar también con unos pocos aquí en Avenay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una puerta cerrada y una puerta abierta? Abramos la puerta. Eso es lo que está diciendo, sabéis, Amari. Abramos la puerta, dejemos venir a los Urrasti. Seis u ocho pseudo odonianos y oti en el próximo carguero. Sesenta u ochenta aprovechados y oti en el siguiente, a vigilarnos y ver de qué manera pueden repartirnos como una propiedad entre las naciones de Urras. Y en el viaje siguiente serán seiscientas u ochocientas naves de guerra. Cañones, soldados, una fuerza de ocupación. El final de Ares, el final de la promesa. Nuestra esperanza reside, ha residido durante ciento setenta años, en las cláusulas del convenio de colonización, entonces, o siempre. Nada de contactos. Renunciar ahora a ese principio es decir a los tiranos que un día conocieron la derrota. El experimento ha fracasado, venir y esclavizarnos de nuevo. No, no es eso, dijo Vedad rápidamente. El mensaje es inequívoco. El experimento ha triunfado, somos fuertes ahora y podemos enfrentarnos como iguales. El debate prosiguió así. Un rápido martilleo de emociones. No duró mucho. No hubo votación, como de costumbre. Casi todos los presentes estaban resueltamente a favor de atenerse a las cláusulas del convenio de colonización, y tan pronto como esto quedó claro, Vedad dijo. Está bien, doy por terminado el asunto. Nadie vendrá aquí en el fuerte cuyeo ni en el alerta, en la cuestión de traer urrastia a Marres, las aspiraciones del sindicato tienen que ceder lógicamente a la opinión de la sociedad en conjunto. Solicitamos vuestro consejo, y nos atendremos a él. Pero hay otro aspecto de la misma cuestión. ¿Shebek? Bueno, está la cuestión, dijo Shebek de mandar un anarres y a urras. Hubo exclamaciones y preguntas. Shebek no levantó la voz, que no era mucho más que un murmullo, pero insistió, no significaría ningún perjuicio ni ninguna amenaza para nadie que viva en anarres. Y parece ser parte del derecho del individuo. Una prueba de ese derecho, en realidad. Las cláusulas del convenio de colonización no lo prohíben. Prohibirlo ahora sería de parte de la CPD una actitud autoritaria, limitar el derecho del individuo odoniano a llevar a cabo cualquier cosa que no daña a los demás. Rulag adelantó el cuerpo en la silla. Sonreía un poco. Cualquiera puede irse de anarres, dijo. Los ojos claros miraban alternativamente a Shebek y a Vedat. Puede irse cuando quiera, si los cargueros del propietariado quieren llevarlo. No puede volver. ¿Quién dice que no puede? Inquirió Vedat. La cláusula que estipula el cierre de la colonización. Nadie está autorizado a alejarse de las naves cargueras más allá de los límites del puerto de anarres. Bueno, pero eso regía seguramente para los urrasti, no para los anarresti, dijo un viejo consejero, Cerdaz, que gustaba de meter el remo aún cuando desviara la barca del curso que él deseaba. Una persona que viene de Urras es un urrasti, dijo Rulag. Legalismos, legalismos. ¿A qué viene toda esta retórica? Dijo una mujer tranquila, pesada, llamada Trepil. Retórica. Vociferó, el miembro nuevo, el joven. Tenía acento de levante del norte y una voz profunda, vibrante. Si no te gusta la retórica, escucha esto. Si hay algunos aquí que no estén contentos en anarres, que se vayan. Yo los ayudaré. Yo los llevaré al puerto, hasta los meteré en la nave a puntapiés. Pero si tratan de volver a husmear, habrá algunos de nosotros allí, esperándolos. Algunos odonianos verdaderos. Y no nos van a encontrar sonrientes y diciendo. Bienvenidos a casa, hermanos. Se encontrarán con los dientes atravesados en las gargantas y las pelotas hundidas a patadas en las barrigas. ¿Lo entendéis? ¿Es bastante claro para vosotros? Claro, no. Vulgar, sí. Vulgar como una ventosidad, dijo Vedat. La claridad es una función del pensamiento. Tendrías que aprender un poco de odonianismo antes de hablar aquí. Tú no eres digno de mencionar el nombre de Odo. Vociferó el hombre joven. Vosotros sois unos traidores, tú y todo tu sindicato. Hay en toda anarres gente que os vigila. ¿Crees que no sabemos que a Sheveg lo han invitado a ir a Urrasa que vaya a vender la ciencia a anarres y a los aprovechados? ¿Crees que no sabemos que todos vosotros, banda de llorones, estaríais encantados de ir allí y vivir en la riqueza y dejar que el propietariado os dé palmaditas en la espalda? Podéis iros. No perderemos nada. Pero si tratáis de volver, sabréis lo que es la justicia. Estaba de pie y se inclinaba sobre la mesa, gritando directamente en la cara de Vedat. Vedat lo miró y dijo. No es justicia lo que quieres decir, sino castigo. ¿Crees que son lo mismo? Lo que quiere decir es violencia, dijo Rulak. Y si hay violencia, tú la habrás provocado. Tú y tu sindicato. Y la habréis merecido. Un hombre delgado, menudo, de edad mediana sentado junto a Trepil empezó a hablar, al principio en voz tan queda, tan enronquecida por la tos del polvo, que pocos alcanzaron a oírlo. Era el delegado visitante de un sindicato minero del sudoeste, que no tenía por qué opinar en este asunto. Lo que los hombres merecen, estaba diciendo. Porque cada uno de nosotros lo merece todo, todos los lujos que alguna vez estuvieron acumulados en las tumbas de los reyes muertos, y cada uno de nosotros no merece nada, ni un bocado de pan cuando tiene hambre. ¿Acaso no hemos comido cuando otros sufrían hambre? ¿Nos castigaréis por eso? ¿Nos premiaréis por la virtud de pasar hambre mientras otros comían? Ningún hombre gana el castigo, ningún hombre gana la recompensa. Libera tu mente de la idea de merecer, la idea de obtener y empezarás a ser capaz de pensar. Eran, por supuesto, palabras de Odo, de las cartas de la prisión, pero en aquella voz débil, ronca, causaron un efecto extraño, como si el hombre estuviera sacándolas una a una de su propio corazón, lentamente, con dificultad, como el agua brota lenta, lentamente, de las arenas del desierto. Rulag escuchaba, la cabeza herida, el rostro endurecido, como una persona que esconde un dolor. Frente a ella, del otro lado de la mesa, Shebeck estaba sentado con la cabeza gacha. Aquellas palabras habían dejado un hueco de silencio y Shebeck levantó la cabeza y habló en él. Oíd, dijo, lo que necesitamos es recordarnos a nosotros mismos que no vinimos a Anarres en busca de seguridad, sino de libertad. Si todos tenemos que pensar lo mismo, trabajar siempre juntos, no somos más que una máquina. Si un individuo no puede trabajar en solidaridad con los demás, tiene el deber de trabajar solo. El deber y el derecho. Hemos estado negándole ese derecho a la gente. Hemos estado diciendo, cada vez con más frecuencia, has de trabajar con los otros, has de aceptar a la mayoría. Pero las normas son siempre tiránicas. El deber del individuo es no aceptar ninguna norma, decidir su propia conducta, ser responsable. Solo así la sociedad vivirá, y cambiará, y se adaptará, y sobrevivirá. No somos súbditos de un estado fundado en la ley, somos miembros de una sociedad fundada en la revolución. La revolución nos obliga. Es nuestra esperanza de cambio. La revolución está en el espíritu del individuo, o en ninguna parte. Es para todos, o no es nada. Si tiene un fin, nunca tendrá principio. No podremos detenernos aquí. Hay que seguir adelante. Hay que correr riesgos. Rulac replicó, tan serena como Shebek, pero en un tono de voz muy frío. No tienes derecho a involucrarnos en un riesgo que nos atañe a todos, y que has elegido por motivos privados. Nadie que no quiera ir a donde estoy dispuesto a ir, tiene derecho a impedírmelo, respondió Shebek. Los ojos de él y de Rulac se encontraron por un segundo. Los dos apartaron la mirada. El riesgo de un viaje a Rulac solo involucra al viajero mismo, dijo Vedat. No altera las cláusulas del convenio ni modifica nuestra relación con Rulac, excepto quizá moralmente y en nuestro beneficio. Pero no creo que nadie esté en condiciones de decidirlo, ninguno de nosotros. Retiraré la moción por ahora, si los demás están de acuerdo. Hubo acuerdo, y él y Shebek se retiraron enseguida de la asamblea. Tengo que pasar por el instituto, explicó Shebek cuando salieron del edificio de la CPD. Sabul me mandó una de sus notas minúsculas. La primera en años. ¿Qué le pasará por la cabeza, me pregunto? ¿Qué pasa por la cabeza de esa mujer, Rulac, me pregunto yo? Tiene un encono personal contra ti. Envidia, supongo. No volveremos a ponernos frente a frente en una mesa, o no llegaremos a nada. Aunque ese individuo joven de Levante del Norte también se las trae. La opinión mayoritaria y el poder hacen el derecho. ¿Escucharán alguna vez nuestro mensaje, Chef? ¿O solo estamos endureciendo a quienes se oponen? En realidad podemos mandar a alguien a Urras, probar nuestro derecho por medio de actos, si las palabras no sirven. Tal vez. Mientras no sea yo. Defenderé a muerte nuestro derecho a salir de Anares, pero si fuera yo quien tuviera que irse, maldición, me degollaría. Chebeck se echó a reír. No puedo retrasarme más. Estaré en casa dentro de una hora. Ven esta noche a comer con nosotros. Te encontraré en el cuarto. Chebeck echó a andar calle abajo con su paso largo. Brad se quedó titubeando frente al edificio de la CPD. Era la media tarde de un día ventoso, soleado y frío de primavera. Las calles de Abenai brillaban, inmaculadas, vivas de luz y de gente. Brad se sentía a la vez excitado y deprimido. Todo, incluyendo sus propias emociones, era prometedor y sin embargo insatisfactorio. Fue hacia el domicilio de la manzana Peques donde Chebeck y Takver vivían ahora, y allí encontró, como había esperado, a Takver con el bebé. Takver había abortado dos veces y luego había venido Pilum, tardía y un tanto inesperada, pero muy bienvenida. Menuda al nacer, seguía siéndolo ahora, casi a los dos años, delgada de brazos y piernas. Cada vez que Vedad la alzaba, sentía un temor indefinido, una especie de repulsión al tocar aquellos brazos, tan frágiles que hubiera podido quebrarlos con una simple torsión de la mano. Quería mucho a Pilum, fascinado por aquellos ojos velados y grises, conquistado por la confianza ilimitada de la niña, pero cada vez que la tocaba, sabía conscientemente, como no lo había sabido antes, que es la atracción de la crueldad, por qué el fuerte atormenta al débil. Y en consecuencia, aunque no hubiera podido decir por qué en consecuencia, comprendía también algo que nunca había tenido para él mucho sentido, o nunca le había interesado. Los sentimientos paternales. Nada como oír a Pilum cuando lo llamaba tarde. Se sentó en la plataforma, debajo de la ventana. Era una habitación espaciosa con dos plataformas. El suelo estaba cubierto por una estera. No había otros muebles, ni sillas, ni mesas, sólo una pequeña cerca móvil que señalaba un espacio para jugar o aislaba la cama de Pilum. Takber había abierto el cajón largo y ancho de la otra plataforma, y estaba sacando pilas de papeles. «Retena Pilum, Dad querido». Dijo con su sonrisa ancha, cuando vio que la niña se acercaba a él. «Ha andado con estos papeles no menos de diez veces, cada vez que me pongo a ordenarlos. Acabaré dentro de un minuto». «Diez minutos». «No te apresures. No quiero hablar. Sólo deseo sentarme aquí. Ven, Pilum. A ver, camina». «Bravo, esta es una niña. Ven contarte, Dad. Te tengo». Pilum se había sentado muy satisfecha sobre las rodillas de Bedap y le estudiaba la mano. Bedap se avergonzaba de sus uñas. Ya no se las comía, pero le habían quedado deformadas de tanto morderlas, y en el primer momento cerró la mano. Sin embargo, enseguida, avergonzado de avergonzarse, la volvió a abrir. Pilum se la palmoteó. «Es agradable esta habitación», dijo Bedap. «Con luz del norte. Siempre hay tranquilidad aquí». «Sí. Calla, estoy contándolas». Al cabo de un momento apartó las pilas de papeles y cerró el cajón. «Ya está». «Perdona. Le dije a Shebeck que le numeraría las páginas de este artículo. ¿Quieres un trago?». Aunque el racionamiento incluía aún muchos productos de primera necesidad, era bastante menos riguroso que cinco años antes. Los huertos de frutales de Levante del Norte habían sufrido menos los efectos de la sequía y se habían recobrado más rápidamente que las zonas de cereales, y el año anterior los frutos secos y los zumos habían desaparecido de las listas de restricciones. Takberg guardaba una botella en el antepecho de la ventana oscurecida. Sirvió una porción para cada uno, en unos vasos de cerámica un poco toscos que Sadik había modelado en la escuela. Se sentó frente a Bedap y lo miró, sonriente. «¿Bueno cómo andan las cosas en la CPD?». «Igual que siempre. ¿Qué tal el laboratorio?». Takberg clavó los ojos en el vaso, agitándolo para captar la luz en la superficie del líquido. «No sé. Estoy pensando en renunciar». «¿Por qué, Takberg?». «Prefiero renunciar a que te digan que renuncies. El problema es que me gusta el trabajo, y lo hago bien. Y es el único de esta índole en Avenay. Pero no puede ser miembro de un equipo de investigación que ha decidido apartarte». «¿Te hostigan cada vez más, no?». «Todo el tiempo», dijo ella, y miró rápida e inconscientemente la puerta, como si quisiera estar segura de que Shebek no estaba allí, escuchando. «Algunos de ellos son increíbles. Bueno, tú sabes. No vale la pena seguir hablando». «No, y por eso me alegra encontrarte sola. En realidad no sé. Yo, y Shef, y Escoban, y Jezach, y los que estamos casi todo el tiempo en la imprenta o en la torre de radio, bueno, no tenemos puestos, y por lo tanto no vemos a mucha gente fuera del sindicato de iniciativas. Yo voy mucho a la CPD, pero es una situación peculiar. Allí espero oposición porque yo mismo la creo». «¿Qué es lo que tienes que soportar?». «El odio», dijo Takberg, con su voz oscura, suave. «El odio verdadero. El director del proyecto ya no me habla. Bueno, no pierdo mucho. Es un fantoche de todos modos. Pero algunos de los otros me dicen realmente lo que piensan. Hay una mujer, no en el laboratorio, aquí en el domicilio. Estoy en el comité de sanidad de la manzana y tuve que ir a hablar con ella sobre algo. No me dejó hablar. No te atrevas a entrar en este cuarto, te conozco, vosotros traidores malditos, intelectuales, egotistas, y así durante un rato, y luego me cerró la puerta en las narices. Fue grotesco. Takberg se rió sin humor. Pilum, viéndola reír, sonrió todavía acurrucada en el brazo de Bedap, y bostezó. «Pero sabes, fue terrible. Soy una cobarde, Dad. No me gusta la violencia. Pero tampoco me gusta que me desaprueben». «Claro que no. La única seguridad que tenemos es la aprobación del prójimo. Un arquista puede violar la ley y tener la esperanza de escapar al castigo, pero tú no puedes violar una costumbre, es el marco de tu vida con la otra gente. Apenas empezamos a darnos cuenta de lo que significa ser revolucionarios, como dijo Sheffoy en la asamblea. Y no es nada cómodo». «Algunas personas entienden», dijo Takberg con deliberado optimismo. «Una mujer en el Omnibus ayer, no sé dónde la había conocido, trabajos del décimo día, supongo», me dijo. «Tiene que ser maravilloso vivir con un gran científico, tiene que ser tan interesante». Y yo dije. «Sí, por lo menos siempre hay algo de qué hablar. Pilum, no te duermas, chiquitina. Shebeck volverá pronto e iremos al comedor. Sacúdela, Dad». «Bueno, ves, ella sabía quién era Sheff, pero no mostraba odio ni desaprobación. Fue muy simpática». «La gente sabe quién es Sheff», dijo Bedak. «Es raro, pues no pueden comprender los libros de él como tampoco los comprendo yo. Unos pocos, un centenar lo entienden», dice él. «Esos estudiantes de los institutos de la división, que tratan de organizar los cursos de simultaneidad. Yo por mi parte creo que unas pocas docenas sería una estimación magnánima. Y sin embargo la gente sabe quién es, piensan que es alguien de quien tienen que sentirse orgullosos. Eso al menos es mérito del sindicato. Imprimir los libros de Sheff. Quizá la única cosa sensata que hayamos hecho. Oh, por favor. Parece que has tenido una sesión difícil hoy en la CPD. Tuvimos. Me gustaría dañe ánimos, Tacber, pero no puedo. El sindicato está despertando un vínculo social básico, el miedo a los extranjeros. Había hoy allí un individuo joven que amenazó abiertamente con represalias violentas. Bueno, es una opción miserable, pero encontrará gente dispuesta. Y esa Rolag, maldición, es una adversaria formidable. «¿Tú sabes quién es ella, Dab?» «¿Quién es?» «Sheff nunca te lo dijo». «Bueno, él no habla de ella. Es la madre». «¿La madre de Sheff?» Tacber asintió. Ella lo abandonó cuando Sheff tenía dos años. El padre se quedó con él. Nada insólito, desde luego. Excepto los sentimientos de Sheff. Él siente que ha perdido algo esencial, él y el padre, los dos. No defiende un principio general, que los padres siempre tengan que quedarse con los hijos, o algo semejante. Pero la importancia que tiene para él la lealtad se remonta a ese entonces, creo yo. «Lo que sí es insólito», dijo Vedat con energía, olvidándose de Pilum, que se le había dormido en el regazo, indudablemente insólito, son los sentimientos de ella. Ha estado esperando que él asistiera a una asamblea de importación y exportación, eso era evidente, hoy. Ella sabe que Sheff es el alma del grupo, y nos odia a causa de él. ¿Por qué? ¿Culpa? Tan podrida está la sociedad odoniana que ahora nos mueve la culpa. Sabes una cosa, ahora que lo sé, se parecen mucho. Solo que en ella todo está endurecido, petrificado. Muerto. La puerta se abrió mientras Vedat hablaba. Entraron Shebek y Sadik. A los diez años, Sadik era alta y delgada, larga de piernas, flexible y frágil, con una nube de cabellos oscuros. Detrás entró Shebek. Y Vedat, al observarlo a la curiosa luz nueva del parentesco con Rulak, lo vio como uno ve a veces a un viejo amigo, con una nitidez a la que contribuye todo el pasado. El rostro espléndido y reticente, lleno de vida pero demasiado, consumido hasta el hueso. Era un rostro muy personal, y sin embargo las facciones no solo eran pareció a las de Rulak sino a las de muchos otros Anaresti, seres privilegiados por una visión de libertad, y adaptados a un mundo árido, un mundo de distancias, de silencios, de delaciones. En el cuarto, entre tanto, mucha intimidad, mucha conmoción, comunión. Saludos, risas, Pilum pasada de mano en mano, con protestas de parte de ella, para ser besada, la botella pasada de mano en mano para ser escanciada, preguntas, conversaciones. Sadik fue el centro principal de atención, porque era la que menos tiempo pasaba con la familia, y luego Shebek. ¿Qué quería el viejo barbas? ¿Estuviste en el instituto? Preguntó Takwer, observándolo cuando se sentó junto a ella. Pasé por allí. Sabúl me dejó una nota esta mañana en el sindicato. Shebek bebió el zumo de fruta y bajó la taza revelando una curiosa mueca inexpresiva. Dijo que la Federación de Física tiene un puesto vacante. Autónomo, permanente. Para ti, ¿quieres decir? ¿Allí? ¿En el instituto? Shebek asintió. Sabúl te lo dijo. Está tratando de reclutarte, dijo Vedak. Sí, eso creo. Si no lo puedes eliminar, domestícalo, como decíamos en Poniente del Norte. Shebek se echó a reír repentina, espontáneamente. ¿Es gracioso o no? No dijo Takwer. No es gracioso. Es repugnante. ¿Cómo pudiste siquiera hablar con él? Después de todas esas calumnias que ha echado a rodar, la mentira de que le robaste los principios, ocultar que los hurraste te habían dado ese premio, y luego el año pasado apenas, cuando se paró y echó de avena a esos chicos que organizaron el curso, a causa de tu influencia criptoautoritaria. Tú, autoritario. Fue algo repulsivo, e imperdonable. ¿Cómo puedes tratar amablemente a un hombre así? Bueno, no es solo Sabúl, tú sabes. Él no es más que el portavoz. Ya sé, pero le gusta ser el portavoz. Y ha sido tan miserable durante tanto tiempo. Bueno, ¿qué le dijiste? Yo contemporicé. Como dirías tú, dijo Shebek, y se rió otra vez. Takwer lo volvió a mirar. Ahora sabía que aunque Shebek trataba de dominarse, estaba en un estado de extrema tensión o excitación. ¿Entonces no lo rechazaste rotundamente? Le dije que había resuelto hace años no aceptar puestos de trabajo regulares, mientras pudiera dedicarme a la labor teórica. Entonces él dijo que como se trataba de un puesto autónomo nada me impediría proseguir con mis investigaciones, y que al darme el puesto se proponían, oír cómo lo dijo, facilitarme el acceso a los canales normales de publicación y difusión. La prensa de la CPD, en otras palabras. Bueno, entonces has triunfado, le dijo Takwer, mirándolo con una expresión extraña. Has triunfado. Editarán todo lo que escribas. Era lo que querías cuando regresamos aquí, cinco años atrás. Los muros han sido derribados. Hay muros detrás de los muros, dijo Vedat. Solo habré triunfado si acepto el puesto. Sabul me ofrece. Legalizarme. Oficializarme, y separarme así del sindicato de iniciativas. ¿No te parece ese el verdadero motivo, Dap? Desde luego, dijo Vedat, el rostro sombrío. Dividir para debilitar. Pero volver a tomar a Sheff en el instituto, y editar lo que escribe en la prensa de la CPD es dar una aprobación implícita a todo el sindicato, ¿o no? Así podría entenderlo la mayoría de la gente, dijo Shebeck. No, dijo Vedat. Darán explicaciones. El gran físico se dejó engañar durante un tiempo por un grupo desaprensivo. Los intelectuales siempre se dejan engañar, porque piensan en cosas desatinadas, como el tiempo y el espacio y la realidad, cosas que no tienen ninguna relación con la vida real, por eso se dejan engañar fácilmente por desviacionistas malintencionados. Pero los nobles y benévolos odonianos del instituto le hicieron ver que equivocado estaba, y él ha retorneado al redil de la verdad orgánico-social. Despojando al sindicato de iniciativas de todo derecho a reclamar la atención de alguien, tanto en Anares como en Urras. No dejaré el sindicato, Vedat. Vedat alzó la cabeza, y dijo al cabo de un rato. No. Ya sé que no lo dejarás. Bueno. Vayamos a comer. Esta panza gluñe. Escúchala, Pilún, ¿la oyes? Rour, rour. Upa. Dijo Pilún en un todo imperioso. Shebeg la alzó y se puso de pie, balanceándola sobre un hombro. Detrás de ellos, el móvil suspendido del techo oscilaba, solitario. Era una pieza grande, de alambres batidos y achatados. De canto parecían casi invisibles, y las formas ovaladas centellaban a intervalos, desvaneciéndose de acuerdo con la luz junto con las dos burbujas de vidrio transparente que giraban también en órbitas elipsoidales, intrincadamente entrelazadas alrededor del centro común, sin encontrarse nunca del todo, sin separarse. Takber lo llamaba el habitante del tiempo. Fueron al comedor del Pesek, y esperaron a que una señal de vacante apareciera en el tablero de la entrada y poder entonces invitar a Vedat. Cuando Vedat se registrara allí, la señal de vacante pasaría de modo automático al comedor donde comía comúnmente, ya que una computadora coordinaba el sistema en toda la ciudad. Era uno de los procesos homeostáticos altamente mecanizados tan caros a los primeros colonos, y que sólo se conservaba en Avenay. Lo mismo que los dispositivos menos elaborados de otras ciudades, nunca funcionaba a la perfección, había faltas, superposiciones y frustraciones, pero nunca demasiado graves. Las vacantes no eran frecuentes en el comedor del Pesek, el más renombrado de Avenay, con una tradición de grandes cocineros. La señal apareció al fin, y entraron. Dos jóvenes que Vedat conocía superficialmente, vecinos del domicilio de Shebek y Takber, se les reunieron en la mesa. Fuera de eso, ¿estaban solos, o los otros los evitaban? No tenía importancia. Disfrutaron de una buena cena, pasaron un buen rato conversando. Pero de tanto en tanto Vedat sentía alrededor un círculo de silencio. No me imagino cuál será el próximo paso de los Urrasti, dijo, y aunque hablaba en tono ligero, notó, con fastidio, que estaba bajando la voz. Han preguntado si podían venir aquí, han invitado a Shebek a ir allí. ¿Qué se les ocurrirá ahora? No sabía que realmente habían invitado a Shebek, dijo Takber con una expresión algo torva. Sí, lo sabías, dijo Shebek. Cuando me comunicaron que me habían dado el premio, tú sabes, el Seohen, preguntaron si no podría ir, ¿te acuerdas? A buscar el dinero que acompaña al premio. Shebek sonrió, luminoso. Si había un círculo de silencio alrededor, no le importaba. Siempre había estado solo. Es cierto. Lo sabía. Pero no lo había registrado como una posibilidad real. Hace décadas que habláis de sugerirle a la CPD que alguien podría ir a Urras, solo para escandalizarlos. Eso fue lo que hicimos finalmente, esta tarde. Dab me hizo decirlo. ¿Se escandalizaron? Los pelos de punta, los ojos fuera de las órbitas. Takber no podía contener la risa. Pilum, sentada en una silla alta al lado de Shebek, ejercitaba los dientes en un trozo de pan de Olum y la voz en una canción. «¡Oh mater y baten!» Proclamaba. «Abería venga ver Dab». Shebek, versátil, le replicó en la misma vena. La conversación adulta proseguía, sosegada y con interrupciones. Berab no se molestó, había aprendido hacía tiempo que a Shebek se lo aceptaba junto con todo un mundo de complicaciones, o no se lo aceptaba de ningún modo. De todos ellos Sadik era la que menos hablaba. Berab se quedó con ellos una hora después de la cena en la agradable sala común del domicilio, y cuando iba a marcharse se ofreció para acompañar a Sadik al dormitorio de la escuela, que le quedaba de camino. En ese momento algo ocurrió, una de esas señales o incidentes oscuros para los extraños a una familia. Todo lo que supo era que Shebek, sin alboroto ni discusión, iría con ellos. Takber tenía que darle de mamar a Pilum, que hacía cada vez más ruido. Besó a Berab, y él y Shebek echaron a andar con Sadik, conversando, animados. Pasaron de largo por el centro de aprendizaje. Volvieron. Sadik se había detenido delante de la entrada del dormitorio, inmóvil, erguida y delgada, el rostro quieto, a la luz débil del farol de la calle. Shebek no se movió tampoco por un rato, y luego fue hacia ella. «¿Qué pasa, Sadik?» La niña dijo. «Shebek, ¿puedo quedarme en el cuarto esta noche?» «Por supuesto». «¿Pero qué pasa?» La cara larga, delicada de Sadik tembló y pareció que se quebraba. «No me quieren, en el dormitorio», dijo, la voz aguda por la tensión pero más queda aún que antes. «¿No te quieren?» «¿Qué quieres decir?» «No se habían tocado todavía». Ella le respondió con un coraje desesperado. «¿Por qué no les gusta?» «¿No les gusta el sindicato, y verdad?» «¿Y tú?» «Dicen». «La hermana grande del dormitorio, ella dijo que tú. Que nosotros somos todos te erre». Dijo que éramos traidores, y al pronunciar la palabra se estremeció como alcanzada por un disparo, y Shebek la tomó y la abrazó. Sadik se aferró a él, llorando en sollozos largos, ahogados. Era demasiado grande, demasiado alta para que él la alzara. Se quedó así de pie, abrazándola, acariciándole los cabellos. Por encima Cieff a cabeza de la niña miró a Verdad con lágrimas en los ojos, y dijo. «Está bien, Dad. Vete». Verdad no podía hacer otra cosa que dejarlos allí, el hombre y la niña, en esa intimidad única que él no podía compartir, la intimidad del dolor. No tuvo ningún alivio, ningún respiro al marcharse. Se sentía disminuido, inútil. «Tengo 39 años», pensaba mientras se encaminaba al domicilio, la habitación para cinco hombres donde vivía con completa independencia. Cuarenta dentro de algunas décadas. ¿Qué he hecho? ¿Qué he estado haciendo? Nada. Entrometiéndome. Entrometiéndome en la vida del prójimo porque no tengo vida propia. Nunca tuve tiempo suficiente. Y ahora el tiempo se me va a escapar, todo junto y de pronto, y nunca habré tenido. Eso. Volvió la cabeza y miró la calle larga, silenciosa. Las lámparas de las esquinas eran charcos tranquilos de luz en la ventosa oscuridad, pero ya estaba demasiado lejos para ver al padre y la hija, o se habían ido. ¿Y qué quería decir eso? No hubiera podido explicarlo, aunque manejaba bien las palabras. Sin embargo, tenía la impresión de que lo comprendía, de que no le quedaba otra esperanza que esa comprensión, y que si quería salvarse tenía que cambiar de vida. Cuando Sadik se tranquilizó, Shebek la dejó sola un momento, sentada en el escalón del frente del dormitorio, y entró a avisarle a la cuidadora que la niña se quedaría esa noche en el cuarto de los padres. La cuidadora le habló con frialdad. Los adultos que trabajaban en los dormitorios infantiles desaprobaban que los niños pernoctaran en los domicilios. Shebek se dijo que quizá estaba equivocado al advertir algo más que esa desaprobación en la actitud de la cuidadora. En los salones del centro de aprendizaje brillantemente iluminados, bulliciosos, resonaban los ejercicios musicales, las voces infantiles. Allí estaban todos los ruidos de antaño, los olores, las sombras, los ecos de la infancia que Shebek recordaba, y también los miedos. Uno se olvida de los miedos. Salió, y regresó al cuarto con Sadik, el brazo alrededor de los hombros frágiles de la niña. Ella callaba, debatiéndose aún, y en el momento en que llegaban a la entrada principal del domicilio Pesek, dijo abruptamente. «Sé que no es agradable para ti y para Takver que me quede de noche. ¿De dónde sacas semejante idea? Porque vosotros queréis estar solos, las parejas adultas necesitan estar solas». «Está Pilum», observó él. «Pilum no cuenta». «Tú tampoco». La niña se sorbió los mocos, y trató de sonreír. No obstante, cuando entraron a la claridad de la habitación, las manchas rojas en la cara blanca, tumefacta de Sadik, alarmaron a Takver. «¿Qué ha pasado?» exclamó. Y Pilum, interrumpida de golpe, arrancada de la bienaventuranza del pecho de la madre, rompió a llorar a gritos, y Sadik volvió a derrumbarse, y durante un rato fue como si todos lloraran y se consolaran mutuamente, y no aceptaran ser consolados. Todo se resolvió de pronto en un largo silencio. Pilum en el regazo de la madre, Sadik en el del padre. Luego de haber acostado a Pilum, ya saciada y dormida, Takver dijo con voz que era pero vehemente. «A ver. ¿Qué ha pasado?» Sadik dormitaba ahora, la cabeza apoyada contra el pecho de Shebek. Shebek sintió que se movía, que trataba de responder. Le acarició los cabellos, tranquilizándola y respondió por ella. «Algunas personas nos desaprueban en el centro de aprendizaje. ¿Y con qué maldito derecho?» «¡Calla, calla! Desaprueban al sindicato!» «¡Oh!» Dijo Takver, un sonido extraño, gutural y al abotonarse la túnica arrancó el botón de la tela. Lo miró un momento sobre la palma de la mano. Luego miró a Shebek y a Sadik. «¿Cuándo empezó?» «Hace mucho tiempo», respondió Sadik sin levantar la cabeza. «¿Días, décadas, en el último trimestre?» «¡Oh, mucho más! Pero! Pero ahora están peores en el dormitorio!» «De noche!» Terzol no los obliga a callar. Sadik hablaba como en sueños, muy serena, como si ya no le importara. «¿Qué hacen?» Preguntó Takver, sin atender a la mirada de advertencia que le echaba Shebek. «Bueno, dicen. Me tratan mal, simplemente. Me excluyen de los juegos y las cosas. Tip, ella era una amiga, ¿sabes? Siempre venía a charlar, al menos después que apagaban las luces. Ahora no viene más. Terzol, la hermana grande del dormitorio, es. Dice Shebek es. Shebek». Shebek la interrumpió, sintiendo la tensión que crecía en el cuerpo de la niña, desgarrada entre la timidez y el deseo de no parecer cobarde. «Dice Shebek es un traidor, Sadik es egotista. Tú sabes lo que dice, Takver». Los ojos le relampagueaban. Takver se acercó y tocó la mejilla de su hija, una vez, casi tímidamente. Dijo en voz baja. «Sí, sé, y se apartó y se sentó en la plataforma de la otra cama, frente a ellos. Pilum, acurrucada cerca de la pared, roncaba dulcemente. La gente de la habitación contigua regresó del comedor, sonó un portazo, alguien en el patio gritó buenas noches, y alguien le contestó desde una ventana abierta. El gran domicilio, doscientas habitaciones, estaba en movimiento, plácidamente vivo todo alrededor. Así como la vida de ellos era parte del domicilio, así la vida del domicilio era parte de ellos, parte de un todo. Sadik se deslizó fuera de las rodillas del padre y se sentó en la plataforma junto a él, muy cerca. Los cabellos oscuros, revueltos y enredados le colgaban en gredejas alrededor de la cara. No quería decirlo porque. La voz era tenue, pequeña. Pero es cada vez peor. Se incitan unos a otros. «Entonces no volverás allí», dijo Shebek. Quiso rodearla con el brazo, pero la niña se resistió, sentándose muy erguida. «Iré a hablar con ellos», dijo Takver. «Es inútil. Sienten lo que sienten». «¿Pero contra qué, contra qué esta lucha?», dijo Takver como confundida. Shebek no respondió. Seguía tratando de abrazar a Sadik, y la niña cedió al fin, vencida por el cansancio, y apoyó la cabeza en el brazo de Shebek. «Hay otros centros de aprendizaje», dijo Shebek, sin mucha convicción. Takver se levantó. Era obvio que no podía quedarse quieta, que necesitaba hacer algo, actuar. Pero no había mucho que hacer. «Deja que te trence el pelo», Sadik, dijo con una voz vencida. Le cepilló y le trenzó los cabellos. Pusieron el biombo abierto en medio del cuarto, y acostaron a Sadik junto a la pequeña. Cuando dijo «Buenas noches», Sadik parecía a punto de llorar, pero media hora tarde oyeron que respiraba acompasadamente y supieron que se había dormido. Shebek se había instalado en la cabecera de la plataforma con un cuaderno de notas y la pizarra que usaba para los cálculos. «Numere las páginas del manuscrito», dijo Takver. «¿Cuántas son?» «41». Incluyendo el apéndice. Shebek asintió. Takver se puso de pie, miró por encima del biombo a las niñas dormidas, y volvió a sentarse al borde de la plataforma. Sabía que algo andaba mal. Pero ella no decía nada. Nunca se ha quejado, es una estoica. No pensé que ese fuera el problema. Creía que nos concernía solo a nosotros. No se me ocurrió que pudieran hostigar a los niños. Hablaba en voz baja, con en cono. «Crece, sigue creciendo. ¿Será distinto en otra escuela?» «No sé. Si ella pasa mucho tiempo con nosotros, quizá no. No estarás sugiriendo. No. Enuncio un hecho, nada más. Si hemos elegido para ella la fuerza del amor personal, no podemos ahorrarle lo que trae aparejado, el riesgo del dolor. El dolor que recibe de nosotros, y por nosotros. No es justo que la atormenten por lo que hacemos. Es tan buena, tan noble, como agua cristalina». Takber cayó, ahogada por un breve acceso de llanto. Se secó los ojos, apretó la boca. «No es lo que nosotros hacemos. Es lo que yo hago», dijo Shebek, y puso a un lado el cuaderno de notas. «Tú también has estado sufriendo. A mí no me importa lo que ellos piensan. En el trabajo, puedo conseguir otro puesto. No aquí, no en tu campo. Bueno, ¿quieres que me vaya a otra parte? Los laboratorios pesqueros de Sorruba en paz y abundancia me tomarían sin duda. ¿Pero qué pasa contigo?» Lo miró, enojada. «Te quedas aquí, supongo. Podría ir contigo. Escoban y los otros están progresando en iótico, podrían atender la radio, y esa es ahora mi tarea principal en el sindicato. En paz y abundancia podría dedicarme a la física tan bien como aquí. Pero a menos que renuncie al sindicato de iniciativas, eso no resuelve el problema, ¿no? Yo soy el problema. Yo soy el que crea dificultades. ¿Se preocuparían por eso, en un pueblo pequeño como paz y abundancia? Temo que sí. «Chef, ¿cuánto de este odio has estado soportando? ¿Lo has estado callando, como Sarik? Y como tú. Bueno, a veces. Cuando estuve en Concordia, el verano pasado, fue un poco peor de lo que te dije. Hubo pedreas, y luchas. Los estudiantes que me habían pedido que fuese tuvieron que pelear por mí. Lo hicieron, pero me marché enseguida. La situación era peligrosa para ellos. Bueno, los estudiantes buscan el peligro. Y al fin y al cabo también nosotros lo hemos buscado, hemos exacerbado deliberadamente a la gente. Y hay muchos que nos apoyan. Pero ahora. empiezo a preguntarme si no te estoy poniendo en peligro, a ti y a las niñas, tac. Al quedarme con vosotras. «Tú, por supuesto, no corres ningún peligro», dijo ella, con vehemencia. «Yo lo he buscado. Pero no se me ocurrió que el resentimiento tribal se extendería a vosotras. No es lo mismo, creo, que me amenacen a mí o que os amenacen a vosotras. Altruista. Tal vez. No puedo evitarlo. En verdad, me siento responsable, tac. Sin mí, tú podrías ir a cualquier parte, o quedarte aquí. Has trabajado para el sindicato, pero lo que desaprueban es tu lealtad hacia mí. Yo soy el símbolo. De modo que no. No hay sitio para mí a dónde ir». «Ve a Urras», dijo Tacber. La voz era tan áspera que Shebeck se echó hacia atrás como si ella le hubiera golpeado la cara. Tacber no lo miró, pero dijo otra vez en un tono más suave. «Ve a Urras. ¿Por qué no? Allí te quieren. Aquí no. Quizás empiecen a abrir los ojos cuando te hayas ido. Y tú quieres ir. Lo vi esta noche. Nunca lo habías pensado antes, pero hoy durante la cena, cuando hablamos del premio, lo vi, noté cómo te reías. No necesito premios ni recompensas. No, pero necesitas que te escuchen, necesitas discusión y estudiantes. Sin las ataduras que te impone Sabúl. Y mira. Tú y Vedap habláis continuamente de espantar a la CPD con la idea de que alguien vaya a Urras, y afirme el derecho a decidir libremente. Pero si habláis y habláis y nadie va, fortaleceréis la posición del otro bando, y habréis demostrado que nada puede cambiar una costumbre. Ahora que lo habéis planteado en una asamblea de la CPD, alguien tendrá que ir, y tienes que ser tú. Ellos te han invitado. Tienes una razón. Ve a buscar tu premio. El dinero que están guardando para ti, concluyó, con una carcajada súbita y genuina. Tacber, yo no quiero ir a Urras. Si, quieres, tú sabes que quieres. Aunque no estoy segura de por qué. Bueno, naturalmente me gustaría conocer algunos físicos. Shoebeck parecía avergonzado. Y ver también los laboratorios de Yewoun donde han experimentado con la luz. Estás en tu derecho, dijo Tacber con vehemente determinación. Es una parte de tu trabajo, tienes que hacerlo. Ayudaría a mantener viva la revolución, aquí y allá, ¿no te parece? Dijo él. Qué idea tan descabellada. Como la obra de Tirín pero al revés. La subversión de los arquistas. Bueno, al menos probaría que Anares existe. Elfos hablan con nosotros por radio, pero dudo que crean realmente en nosotros. En lo que somos. Si creyesen, se asustarían. Podrían venir y borrarnos del cielo para siempre, si realmente los convencieras. No lo creo. Una pequeña revolución en la física de ellos, tal vez, pero no en lo que ellos piensan. Es aquí, aquí, donde puedo influir en la sociedad, aun cuando no presten atención a mi física. Tienes toda la razón. Ahora que lo hemos dicho, tenemos que hacerlo. Hubo una pausa, y Shoebeck concluyó. Me preguntó qué clase de física harán las otras razas. ¿Qué otras razas? Los extraños. La gente de Ain y de otros sistemas solares. Hay dos embajadas de extraños en Urras, Ain y Terra. Los Ainianos inventaron el impulso interestelar que se utiliza hoy en Urras. Supongo que también nos lo cederían, si se lo pidiésemos. Sería interesante. No terminó la frase. Luego de otra larga pausa se volvió hacia Tacber y dijo en un tono de voz distinto, sarcástico. ¿Y qué harías tú mientras yo estuviera visitando el propietariado? Iría a la costa del Sorrupa con las niñas, y viviría una vida muy apacible como técnica en el laboratorio de piscicultura. Hasta que tú regresaras. Regresar. ¿Quién sabe si podría regresar? Ella lo miró directamente a los ojos. ¿Quién te lo impediría? Quizá los Urrasti. Podrían retenerme. Nadie es allí libre de ir y venir, tú sabes. O quizá la gente de aquí. Podrían no dejarme desembarcar. Algunos en la CPD amenazaron con eso, hoy. Rulag era uno de ellos. Es natural. Ella solo sabe negar. Negar la posibilidad de volver. Muy cierto. Es exactamente así dijo Shebek. Tranquilo otra vez, observaba a Tacber con contemplativa admiración. Pero Rulag no está sola, por desgracia. Para muchísima gente cualquiera que fuese a Urrasti tratase de regresar sería un traidor, un espía. ¿Qué podrían hacer? Bueno, si convencieran del peligro defensa, podrían volar la nave. ¿Serían tan estúpidos los de defensa? No lo creo. Pero cualquiera aparte de defensa podría preparar explosivos y volar la nave. O más probablemente, atacarme a mí en cuanto descendiera de la nave. Creo que es una posibilidad concreta. Habría que incluirla en cualquier plan de viaje por las regiones panorámicas de Urras. Valdría la pena para ti. ¿Semejante riesgo? Él miró un momento hacia la lejanía, hacia la nada. Sí, dijo, en cierto modo. Allí podría terminar la teoría y entregarla, a ellos y a nosotros y a todos los mundos, me gustaría hacerlo. Aquí vivo amurallado, impedido. Es difícil trabajar, reunir pruebas, siempre sin un equipo, sin colegas, sin estudiantes. Y cuando hago el trabajo, ellos no lo quieren. O si lo quieren, como Sabul, piden que renuncie a la iniciativa a cambio de la aprobación. Aprovecharán ese trabajo después que yo muera, eso pasa siempre. Pero ¿por qué regalar la obra de mi vida a Sabul, a todos los Sabul, a todos los egos mezquinos, astutos, codiciosos de un solo planeta? Lo que quiero es compartirla. La obra en que estoy trabajando es muy importante. Habría que darla a manos llenas, comunicarla a todos. No se consumirá. Muy bien, dijo Takver, entonces vale la pena. ¿Qué cosa vale la pena? El riesgo. Tal vez la imposibilidad del retorno. La imposibilidad del retorno, repitió él. Observó a Takver con una mirada extraña, intensa y no obstante abstraída. Creo que hay más gente de nuestro lado, del lado del sindicato, que la que nosotros pensamos. Lo que pasa en realidad es que no hemos hecho casi nada, no hemos hecho nada por reunirlos, no hemos corrido ningún riesgo. Si tú quisieras, creo que vendrían, que acudirían a apoyarte. Si abrieras la puerta, respirarían otra vez el aire fresco, respirarían libertad. También podrían correr a cerrarla de golpe. Si lo hacen, peor para ellos. El sindicato puede protegerte cuando desembarques. Y entonces, si la gente sigue hostil y enconada, los mandaremos al infierno. ¿De qué sirve una sociedad anarquista que teme a los anarquistas? Iremos a vivir a soledades, a alto sedet, a lejanías, iremos a vivir solos en las montañas si es preciso. Hay sitios. Y habrá gente que querrá acompañarnos. Fundaremos una nueva comunidad. Si nuestra sociedad se encasilla en la búsqueda de la política y el poder, entonces nos iremos, haremos un anarres más allá de anarres, un nuevo comienzo. ¿Qué te parece? Hermoso, dijo él, es hermoso, corazón amado. Pero yo no iré a Urras, ¿sabes? Oh, sí. Y volverás, dijo Tuckwer. Tenía los ojos muy oscuros, una oscuridad suave, como la oscuridad de un bosque en la noche. Si te lo propones. Siempre llegas a donde quieres ir. Y siempre regresas. No seas estúpida, Tuckwer. No iré a Urras. Estoy muy cansada, dijo Tuckwer. Se desperezó, y se inclinó para apoyar la frente contra el brazo de Shebek. Vamos a la cama. 13. Urras barra anarres. Mientras permanecieron en órbita, la tuerquesa nublada de Urras, hermosa y enorme, llenó las ventanas. Pero la nave cambió de rumbo y las estrellas aparecieron en el cielo, y entre ellas anarres, una piedra redonda y brillante. En movimiento y sin embargo inmóvil, arrojada allí no se sabía por qué mano, girando en una eternidad sin tiempo, creando tiempo. Mostraron a Shebek toda la nave, la interestelar de Ibn Ant. No hubiera podido ser más diferente del carguero a leña. Extraña de forma por fuera, y tan frágil como una escultura de alambre y cristal, en nada se parecía a una nave, a un vehículo. Ni siquiera tenía una proa y una popa, pues nunca viajaba a través de una atmósfera más densa que la del espacio interplanetario. Por dentro era amplia y sólida como una casa. Los cuartos eran espaciosos e íntimos, con las paredes artesonadas en madera o cubiertas de tapices, los techos altos. Se parecía a una casa pero con las persianas cerradas, pues en pocas de las salas había escotillas, y era muy silenciosa. Hasta en el puente y en la sala de máquina se advertía esa misma quietud, y los aparatos e instrumentos eran simples de diseño y precisos como los de un velero. Había también un jardín de esparcimiento, y en él la iluminación tenía la calidad de la luz solar y el aire era dulce y olía a tierra y hojas. Durante la noche el jardín de la nave permanecía a oscuras, con las escotillas abiertas a la luz de las estrellas. Aunque las travesías interestelares duraban sólo pocas horas o días del tiempo de navegación, una nave como esta que viajaba casi a la velocidad de la luz pasaba a veces muchos meses explorando un sistema solar, o varios años en órbita alrededor de un planeta que la tripulación estuviera poblando o explorando. Por lo tanto era amplia, acogedora, habitable para quienes tenían que vivir a bordo. No tenía el estilo opulento de Urrash ni la austeridad de Anares, sino un justo equilibrio, la gracia natural de una larga práctica. Uno podía imaginarse llevando la vida limitada de la nave sin que esas limitaciones llegaran a ser irritantes, tranquilamente, meditativamente. Eran gente meditativa los hainianos de la tripulación, corteses, discretos, algo melancólicos. No parecían muy espontáneos. Hasta los más jóvenes parecían mayores que cualquiera de los terranos de a bordo. Shoebeck sin embargo no los había observado demasiado, a terranos o hainianos, durante los tres días que el de Ibnant, avanzando por propulsión química a velocidades convencionales, tardó en ir de Urrash a Anares. Respondía cuando le hablaban. Contestaba de buen grado a todas las preguntas, pero él mismo preguntaba muy poco. Cuando hablaba, las palabras parecían brotarle de un silencio interior. La gente del de Ibnant, sobre todo los más jóvenes, se sentían atraídos por él, como si tuviese algo que ellos no tenían, o fuese algo que ellos deseaban ser. Shoebeck no reparaba en esto. Apenas sí sabía que estaban allí. Tenía conciencia de la esperanza frustrada y de la promesa cumplida, del fracaso, y de los manantiales de felicidad que había en él, al fin abiertos. Era un hombre liberado de la cárcel que volvía a su casa, a su familia. Todo lo que un hombre ve en un camino como este, lo ve sólo como reflejos de la luz. El segundo día de navegación estaba en la sala de comunicaciones hablando por radio con Anares, primero en la longitud de onda de la CPD y ahora con el sindicato de iniciativas. Estaba sentado, inclinado hacia adelante, escuchando o respondiendo con un torrente de palabras en ese idioma claro, expresivo, que era su lengua nativa, gesticulando a ratos con la mano libre como si su interlocutor pudiese verlo, riéndose de tanto en tanto. El primer oficial del de Ibnant, un ainiano llamado Keto, controlaba el contacto radial y observaba pensativo a Shoebeck. La noche anterior después de la cena había pasado una hora con Shoebeck, junto con el comandante y otros miembros de la tripulación. Y con la delicadeza y la prudencia característica de los ainianos, le había hecho muchas preguntas a propósito de Anares. Al fin Shoebeck se volvió hacia él. Muy bien, asunto arreglado. El resto puede esperar hasta mi llegada. Mañana se pondrán en contacto con usted para disponer el procedimiento de aterrizaje. Keto asintió. Ha tenido buenas noticias, dijo. Sí, por cierto. Al menos algunas, lo que ustedes llamarían noticias vivas. Tenían que hablar en iótico entre ellos. Shoebeck se expresaba con más fluidez que Keto, que lo hablaba con mucha corrección pero con cierta tiesura. El desembarco será emocionante, prosiguió Shoebeck. Habrá allí muchos enemigos y muchos amigos. La buena noticia es que los amigos parece que son más numerosos que cuando me fui. Ese peligro de ataque, cuando usted desembarque, dijo Keto. Supongo que los funcionarios del puerto de Anares piensan que podrán dominar a los disidentes. ¿No le dirán que baje, para asesinarlo luego? Bueno, ellos me protegerán. Pero yo también soy un disidente, al fin y al cabo. Quise correr el riesgo. Ese es mi privilegio, entiende, como Odoniano. Sonrió. El Ainiano no le devolvió la sonrisa. Estaba muy serio. Era un hombre bien parecido de unos treinta años, alto y de tez clara como un cetiano, pero casi tan lampiño como un terrano, de rasgos delicados y fuertes. Me alegra poder compartirlo con usted, dijo. Yo lo llevaré en la nave de descenso. Magnífico, dijo Shoebeck. No hay mucha gente dispuesta a aceptar nuestros privilegios. Más de la que usted cree, tal vez, dijo Keto. Si ustedes lo permitieran. Shoebeck, que había hablado distraídamente, y estaba a punto de marcharse, se detuvo de pronto. Miró a Keto y dijo al cabo de un momento. ¿Quiere decir que le gustaría bajar conmigo? El Ainiano dijo con franqueza. Sí, me gustaría. ¿Y el comandante lo permitiría? Sí. En verdad, como oficial de una nave de exploración parte de mi trabajo consiste en visitar e investigar cualquier mundo nuevo, cuando es posible. El comandante y yo lo hemos hablado. Lo discutimos con nuestros embajadores antes de partir. Según ellos era mejor no presentar una solicitud formal, ya que la política de ustedes prohíbe el desembarco de extranjeros. Jun, dijo Shoebeck, evasivo. Caminó hacia la pared del fondo y se detuvo un momento frente a un cuadro, un paisaje Ainiano, muy simple y sutil, un río oscuro que corría entre cañaverales, bajo un cielo tormentoso. Las cláusulas del cierre de la colonización de Anares, dijo no permiten el desembarco de Urrasti, excepto dentro de los límites del puerto. Estas cláusulas rigen aún, pero usted no es un Urrasti. Cuando colonizaron Anares, no había otras razas conocidas. Por extensión, esas cláusulas incluyen a todos los extranjeros. Eso fue lo que decidieron nuestros dirigentes, hace 60 años, cuando ustedes vinieron por primera vez a este sistema solar y trataron de hablar con nosotros. Pero yo creo que hicieron mal. Seguían levantando muros. Dio media vuelta y con las manos cruzadas en la espalda, miró al otro hombre. ¿Por qué quiere desembarcar, Keto? Quiero ver a Anares, dijo el Ainiano. Ya antes de que usted fuera a Urrasti, despertó mi curiosidad. Empezó cuando leí las obras de Odo. Me interesaron mucho. Eh. Titubeó, como turbado, pero prosiguió en su tono contenido, escrupuloso. He aprendido un poco de prábico. No mucho todavía. Es un deseo personal entonces. ¿Lo decidió usted mismo? Totalmente. ¿Y entiende que podría ser peligroso? Sí. Las cosas están... un poco alborotadas en Anares. Así me lo han contado mis amigos, por la radio. Lo que nos proponíamos, nuestro sindicato, este viaje mío, era mover un poco las cosas, agitarlas, romper algunos hábitos, incitar a la gente a cuestionarse. A comportarse como anarquistas. Todo esto ha continuado mientras yo estuve ausente. Así que ya lo ve, nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar. Y si usted desembarca conmigo, habrá aún más alboroto. No puedo presionar demasiado. No puedo llevarlo a usted como representante oficial de un gobierno extranjero. Eso en Anares no tiene sentido. Lo entiendo. Una vez que esté allí, una vez que cruce el muro conmigo, entonces, tal como yo lo veo, usted es uno de nosotros. La responsabilidad es mutua. Usted se conviene en una Narresti, con las mismas opciones que todos los demás. Pero no son opciones seguras. La libertad nunca es muy segura. Miró en torno la sala tranquila, ordenada, con consolas simples e instrumentos delicados, el techo alto y las paredes sin ventanas, y volvió a mirar a Keto. Se sentiría usted muy solo, dijo. Mi raza es muy antigua, dijo Keto. Nacimos a la civilización hace mil milenios. Nuestras épocas históricas abarcan centenares de esos milenios. Lo hemos probado todo. El anarquismo, con todo lo demás. Pero oro no lo he probado. Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero si cada vida no es nueva, cada vida individual, entonces ¿para qué nacemos? Somos hijos del tiempo, dijo Shebek en Právico. El hombre más joven lo miró un rato, y luego repitió las palabras eniótico. Somos hijos del tiempo. Muy bien, le dijo Shebek, y se rió. Muy bien, Anmar. Convenería que volviera a llamar a Anarres por la radio, primero al sindicato. Le dije a Ken, la embajadora, que no tenía nada que dar a cambio de lo que su gente y la tuya habían hecho por mí. Bueno, quizás algo pueda dar. Una idea, una promesa, un riesgo. Iré a hablar con el comandante, dijo Keto, grave como siempre pero con un temblor en la voz, un temblor de emoción, de esperanza. A la noche siguiente, muy tarde, Shebek estaba en el jardín del Dave Nant. Habían apagado las luces, y sólo las estrellas lo iluminaban. El aire era muy frío. El capullo de una flor noctuna traída de un mundo inimaginable acababa de abrirse en medio del follaje oscuro y esparcía su perfume con una dulzura paciente, inútil, como si quisiera atraer a una mariposa inimaginable a trillones de millas de distancia, desde el jardín de un mundo que giraba alrededor de otra estrella. Los soles irradían todos una luz diferente, pero hay una sola oscuridad. Shebek, de pie junto a la alta escotilla, contemplaba la fase nocturna de Anares, una curva oscura que cubría la mitad de las estrellas. Se preguntaba si Takver estaría allí, en el puerto. La última vez que había hablado con Bedak, ella no había llegado aún de paz y abundancia, y Shebek le había encargado a Bedak que discutiera y resolviera con ella si sería o no prudente que fuese al puerto. No supondrás que podré impedirle que vaya aunque no sea prudente había observado Bedak. También se preguntaba por qué medio habría viajado desde la costa del Zorruba. Esperaba que en un dirigible, si traía a las niñas. Las travesías en tren eran duras para los niños pequeños. Aún recordaba los contratiempos del viaje de Chakara a Benay en el 68, cuando Sadik había estado mareada durante tres días mortales. Se abrió la puerta y en la sala jardín iluminada por el tenue resplandor de las estrellas, hubo más luz. El comandante del Deibnand asomó la cabeza y lo llamó. Shebek respondió. El comandante entró seguido de Keto. «Hemos recibido desde Anares las instrucciones para el descenso», dijo el comandante. Era un terreno bajo, de un color cerroso, frío y formal. «Si está usted listo, iniciaremos las maniobras de lanzamiento». «Sí». El comandante asintió con un movimiento de cabeza y se marchó. Keto se acercó hasta detenerse junto a Shebek en la escotilla. «¿Está seguro de que quiere atravesar el muro conmigo, Keto? Usted sabe que para mí es fácil. Suceda lo que suceda, para mí es el retorno. Para usted, en cambio, es la partida. El verdadero viaje es el retorno. Espero retornar», dijo Keto con su voz tranquila. «A su debido tiempo. ¿Cuándo pasaremos a la nave de aterrizaje?» «Dentro de unos veinte minutos». «Estoy listo. No tengo nada que empacar». Shebek se rió con una risa límpida, de pura felicidad. El otro hombre lo miró con aire grave como si no supiera muy bien qué era la felicidad, y sin embargo la reconociera o quizá la recordara, de un pasado remoto. Seguía de pie junto a Shebek como si quisiera preguntarle algo. «Pero no preguntó. Estará amaneciendo en el puerto de Anarres», dijo por último, y se alejó a recoger sus cosas. Luego se reuniría con Shebek en la escotilla de lanzamiento. Cuando se quedó solo, Shebek volvió a la escotilla. En aquel momento asomaba sobre el terras la curva deslumbrante del sol naciente. «Me acostaré a dormir en Anarres esta noche», se dijo. «Al lado de Tugber. Me gustaría haber traído la postal, el corderito, para Pilum». Pero no había traído nada. Como siempre, tenía las manos vacías.